de mayo del 2020, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que lo solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes, con su permiso, presidente. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Ciudadana Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández está por conectarse. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes 15 de los 16 ediles. Licenciada, ¿no me mencionó? ¿Se declara? Sí, sí lo mencioné, regidor. Nada más, a lo mejor no se escuchó, pero sí. No lo escuché. Ah, ok. Bueno, Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Muy bien. Entonces, el único que hasta el momento está por conectarse es el regidor Víctor Samuel de la Torre Hernández. Por lo tanto, hay 15 de 16 ediles. Existido por un se declara abierta en la sesión. Ordinaria de sentimiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 23 de abril de 2020. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Síndico Municipal Salvador Mora López, donde da acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de abril de 2020, por el cual se informa que se suspenden las actividades de la Oficina de Enlaces de Relaciones Exteriores hasta el 30 de mayo de 2020. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se apruebe dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 546-2018-2021 de fecha 23 de enero del año en curso. Segundo, se autoriza modificar el acuerdo número 504-2018-2021, aprobado en la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento Número 41 de fecha 19 de diciembre de 2019, solo en lo que respecta al punto tercero de dicho acuerdo, para quedar como se señala en el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del Ejército Fiscal 2020 de 633.600.488 pesos con 71 centavos a 692.711.614 pesos con 85 centavos, conforme al dictamen anexo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales de conformidad con el respectivo dictamen. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la creación de los proyectos que se mencionan en el dictamen correspondiente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las reprogramaciones presupuestales tal como se establece en el dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbana y Obra Pública donde solicita se apruebe la ejecución de las tres obras especificadas en el dictamen respectivo. Número 6, solicitud de parte de la Ciudadana Presidente Municipal Marilena de Anda Gutiérrez donde solicita se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, acogerse al decreto número 27905 diagonal 62 diagonal 20 emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco en los términos especificados en la solicitud anexa. Punto número 7, varios. Número 1, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional por parte de la Ciudadana Regidora María Concepción Franco Luzio. Número 2, solicitud de la fracción independiente por parte de la Ciudadana Regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. Punto número 3, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del Ciudadano Regidor Rigoberto González Gutiérrez. ¿Es cuánto, Presidenta? Les pido que se pongan en sus manos y se pongan en el favor de aprobar el contenido de la orden del día. O su... Su tarjeta. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo si se omita la lectura del acto de implementamiento de la sesión ordinaria de fecha 23 de abril del 2020, por la razón de que con anticipación se les entregó un acto de la misma. Se les pide el levante de su tarjeta digital y de acuerdo en su lista lectura. Yo tengo un comentario. Tiene un comentario el regidor. ¿Quién? Muchacho. Adelante, regidor. Gracias. Licenciada, nada más lo que sí noté en esta ocasión en el acta es temas de redacción y estilo, en el sentido de algunos puntos o algunas comas que hacen que a lo mejor lo que se dijo, lo que se señaló, no quede tan claro. Eso observé. Hay varios ejemplos, pero no, igual, obviamente voy a probar el acta así como está, nada más pedirle que sí esté un poquito más de fijación en ese tema, ¿no? Por favor. Nuevamente, les pido levanten su tarjeta a los que estén a favor de aprobar dicho punto. Asimismo, les pregunto si tienen alguna observación que hacer al contenido del acta. ¿Ya la hizo, Che? Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido. Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número cuatro. No se escucha. No se escucha. Perdón, ahora sí. Es el inciso A del punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Oficio enviado por el ciudadano síndico municipal Salvador Mora López, donde da a conocer el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de abril del 2020, por el cual se modifica el diverso por el que dan a conocer los días en que se suspenden los plazos y términos aplicables en los trámites y procedimientos administrativos sustanciados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores por motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19, por lo que se informa que se suspenden las actividades de la Oficina de Enlaces de Relaciones Exteriores hasta el 30 de mayo de 2020. ¿Es cuánto? Bueno, este punto no se requiere votación porque es un comunicado solamente. Pasamos al siguiente punto, que es el número cinco, lectura, discusión. Adelante, Carmelita. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Yo solamente quiero preguntar sobre los sueldos del personal de esta dependencia de relaciones exteriores. Yo me imagino que siguen recibiendo su sueldo. Y me pregunto si en estos días que no están asistiendo a trabajar, a su trabajo, a su puesto, se pudieran ocupar de algunas cosas, de algunos puestos que tal vez sean muy productivos para presidencia, para el ayuntamiento en general. Adelante, Chabal. Sí, regidora. Mire, al respecto, el decreto original y el decreto marcado por la Federación indica que todos los servidores públicos que puedan hacer labores desde casa o aquellos que no necesiten ir, no deben de ir. Únicamente se supone que están abiertas las actividades inherentes a las necesidades de la población, como es aseo público, seguridad pública y demás. Del mismo modo, la gente mayor de 60 años, las mujeres embarazadas y las personas que están enfermas de algún padecimiento de riesgo, están en sus casas y no están obligados a asistir. Entonces, partiendo desde ese principio, no podemos obligarlos a ir ni asistir. Hay quien de repente se ofrece apoyar uno o dos días en alguna otra actividad, sobre todo en desarrollo humano, pero como obligados a ir a otro lado, no está estipulado dentro del decreto. El decreto dice que en la medida de lo posible se suspendan las actividades en las oficinas gubernamentales y las que puedan hacerse desde casa se hagan desde casa. Las que tengan que venir, habrá que establecer un sistema de guardias. Es por eso que el ayuntamiento no todos vienen todos los días. Cuanto. Muchas gracias, Chabal. Le agradezco su respuesta. Pasamos a la siguiente punto, que es el número 5. Lectura, discusión y aprobación del dictamen. Por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura, le inciso A. Sí, con su permiso, presidente. Y antes le informo que ya se integró a la presente sesión el regidor. Sí, nada más, como no me había tocado hablar, Víctor Samuel de la Torre Hernández ya está integrado, por lo tanto ya hay 16 ediles. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se apruebe dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento número 546-2018-2021 de fecha 23 de enero del año en curso. Y segundo, se autoriza a modificar el Acuerdo 504-2018-2021 aprobado en la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento número 41 de fecha 19 de diciembre de 2019, solo en lo que respecta al punto tercero de dicho acuerdo, para quedar de la siguiente manera. Quedaría el tercero así. Se faculta la Jefatura de Desarrollo Rural para que lleve a cabo la ejecución de la obra Rastro de Conejos mediante la modalidad de adjudicación directa. Asimismo, se faculta la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que lleve a cabo la supervisión de la obra, ya que se realizó por parte de esa dirección el proceso de concurso simplificado sumario publicado en la página de transparencia del gobierno de Tepatitlán, resultando de cierto, según consta, en el acta de fallo de fecha 9 de marzo de 2020. ¿Es cuánto? Adelante, Regidor Luis Arturo Casillas Peña, Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. ¿Tiene el uso de la voz? Con su permiso, muy buenas tardes a todos. La solicitud que nos hace el Ingeniero Francisco, Director de Obras Públicas, es dejar sin efecto ese acuerdo y modificar el Acuerdo 504-2018-2021. Primero, en el apartado que se pide es, ya se agotó el primer procedimiento que fue el proceso del concurso simplificado. Ahora lo que se pide es seguir dejando que la dirección sea quien supervise esta construcción, pero se faculte a la Jefatura de Desarrollo Rural para que ésta lleve a cabo la ejecución de la obra, porque son ellos, pues, la Jefatura de Desarrollo Rural, quien debe de tener expedientes en seguimiento de la obra en su poder por el origen del recurso. Esa es la petición que hace el Ingeniero Francisco, el Director de Obras Públicas. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Tengo preguntas. Adelante, regidor. Gracias. A ver, aquí mi pregunta es, supongo, ya nos explicaron la comisión, Francisco nos explicó el por qué la adjudicación directa, el proceso que se llevó, etc. Pero supongo, y pregunto, mi pregunta es, yo supongo que como apenas vamos a aprobar la adjudicación directa en virtud de que ya hay un fallo donde no se pudo realizar por invitación a tres, supongo que la obra está en 0% en avance físico, ¿correcto? Sí, de hecho, aquí la petición, el proceso continuó en el momento que se agotó la instancia del procedimiento por la invitación, siguió el proceso. Fue cuando se invitó o se solicitó que Desarrollo Rural, una vez revisado todo el expediente, y ellos ya iniciaron el proceso con las personas que están haciendo la obra, están iniciando el proceso ya de la obra. Esto es porque documentalmente todo el seguimiento en cuestión de los expedientes lo tiene que hacer Desarrollo Rural y que no exista ambigüedad de quién es el responsable directo de la ejecución del recurso. Ya el proceso se siguió porque una vez agotada la primera instancia, se procede a que la obra comience a realizarse, pues, el procedimiento como tal. Adelante, Carmelita. Gracias. Bueno, pero me parece que el internet está muy mal en la tarde de hoy. A ver. Bueno, mi pregunta antes de lo que acaba de decir el regidor Luis Arturo es ¿a quién se le va a adjudicar la obra? ¿Qué empresa va a hacer la obra? Puesto que aquí se está pidiendo la autorización para que se adjudique la obra. Pero, según lo que entiendo, la obra ya empezó. Entonces, ¿qué caso tiene que se esté pidiendo la autorización de nosotros? Si ya se adjudicó y si ya se empezó la obra, pues, yo quiero saber, siquiera quiero saber a quién se le adjudicó. ¿Quién es la empresa adjudicada? Adelante, Luis Arturo. Sí. Ahí, el nombre de la empresa, ahorita 20 días, no tengo el nombre completo, para no dejaran vivo, ¿cuál es el nombre completo? Aquí lo que se está utilizando, el proceso, el proceso continuó una vez que se hizo el concurso simplificado. El proceso, la primera instancia la hizo la dirección de las públicas. Cuando se realiza, aquí lo que estamos solicitando es que la Jefatura de Desarrollo Rural ya lleve la ejecución por adjudicación directa. El proceso ya siguió, porque si no, tendría que empezarse de cero, como diciendo, ah, tú ya empiezas todos los procesos y busca quién debe de ser. El nombre de la empresa, ahorita en este momento no lo tengo, ahorita le mando un mensaje a Pancho y que nos pase el nombre completo, cómo está, pero el proceso, el primero fue agotado como tal, el segundo se está llevando a cabo con la adjudicación, pero en sí, o sea, la obra está iniciado, el proceso está iniciado, y lo que estamos haciendo es que la responsabilidad como tal es de la Jefatura de Desarrollo Rural en la ejecución del recurso, pero con la supervisión de la Dirección de Desarrollo Urbano. Ellos van a estar supervisando la obra como tal. ¿Por qué estamos pidiendo esto? Porque si no, le pedirían cuentas a la Dirección de Desarrollo Rural, perdón, a la Dirección de Obras Públicas, cuando el recurso por su origen debe de dar información la Jefatura de Desarrollo Rural por el origen del recurso. El nombre no lo tengo, Carmelita, le mentiría ahorita, si tengo el nombre de la empresa que la está realizando, sería una mentira. Pero ahorita le mando un mensaje a Pachito, le mando el link, para que nos dé el nombre. Sí, Luis Arturo, eso yo lo entiendo. Sí, lo entiendo perfectamente, que Desarrollo Rural sea el responsable de esta obra, y por eso pase de obra pública a Desarrollo Rural, lo entiendo perfectamente. El fallo fue el 9 de marzo, cuando se declaró desierto este concurso, bueno, una especie de concurso, invitación a cinco. Entonces, ahí se tomó la decisión de que se iría a adjudicación directa. Pero apenas ahorita nos están pidiendo nuestra aprobación, nos van a pedir aprobación, que aprobemos la adjudicación directa cuando ya se hizo, cuando ya se adjudicó, y cuando ya la obra está en proceso, y ahora yo quiero saber, me nace la inquietud de saber en qué proceso va, en qué porcentaje lleva la obra. Bueno, aquí el porcentaje, repito, en cuestión del nombre y el porcentaje, no lo traigo aquí en la mente, sería una mentira decirles que va al 10 al 15% de avance, el proceso, la Dirección de Obras Públicas, una vez que agotó el primer proceso por invitación, de inmediato puede aplicar la adjudicación. Lo que estamos haciendo es para que en la cuestión de transparencia, y se revise una vez por la auditoría, el proceso de supervisión quede en jefatura. El nombre, el avance, ahorita sería mentira decirle, aquí está el avance. Yo sí me comprometo a que ahorita Panchito me mande avance, me mande lo que tiene de información y se los hago saber. La verdad no traigo en una memoria los avances, no me di a la tarea de reivindicar ahorita qué avance está ahí de cada una de las obras, en relación a los porcentajes. Luis Arturo, yo quiero seguir insistiendo en esta obra. Yo quería saber quién es la empresa que tiene a cargo esta obra para preguntar si se compromete a terminar la obra con el presupuesto que tiene este proyecto. Que no nos vaya a suceder lo que nos está pasando con los proyectos de Capilla de Guadalupe, de San José de Gracia, del Centro de Salud, de acá de, creo que de Popotes, de que no se terminó la obra por falta de recursos. O sea, yo pregunto, por eso quiero saber quién trae la obra, para saber si esta empresa hizo bien sus cálculos, calculó un 10% arriba, que es lo que la ley marca, un 10% arriba previendo incrementos, incrementos, para ver si con los 900 mil pesos se va a realizar la obra, o después vamos a tener en una junta de cabildo que autorizar lo que falta. Muchas gracias. Bueno, Luis Arturo, yo lo que, la única incógnita que tengo es, nosotros somos los que debemos de aprobar lo que es la adjudicación directa. ¿Recuerdas que lo platicamos en la comisión? ¿Sí me escuchas? ¿Sí se escucha bien? Yo estoy escuchando, Rigo. Ah, ok, gracias Luis Arturo. Ahorita ya me conecté en otra computadora, pero sí, también a Carmelita la escuché, nomás me quedé sin señal, pero sí con el audio. Como que anda fallando mucho el internet hoy. Bueno, mi pregunta es, si nosotros debemos de aprobar la adjudicación directa, y la obra ya se está realizando, pues es como cuando dicen, mate, luego viriguamos, en el sentido de que, pues solamente estamos avalando algo que ya se está haciendo. Cuando primero, el primer paso es nosotros autorizar, y el segundo paso es iniciar la obra. De lo contrario seríamos todos unos títeres aquí. Por eso es mi pregunta. Sí, de hecho aquí, en relación a eso, cuando se agotó el primer procedimiento, la dirección de obras públicas lo que hace es aplicar de acuerdo al reglamento, dice, bueno, ya se agotó, la adjudico. En el proceso de adjudicación, la empresa que fue adjudicada es, dentro del listado que tienen, en obras públicas del listado de proveedores o de constructores, ahí le hablan, le dicen. Si recuerdan o si pudieron revisar el acta que Panchito nos mencionó en el acta, ahí está la información, pues obviamente las personas no les interesó, quizás por el monto, por la cantidad, yo desconozco, está, o sea, está en las actas, está. Y lo que se hace es, bueno, entonces ya paso a adjudicar a otra empresa. No, no habíamos, de alguna manera, porque no lo hemos hecho en ninguna, cuando se adjudica decir, aquí está la empresa a la que se adjudicó, no lo hemos hecho en ninguna. O sea, que en comisión nos diga, aquí está la empresa a la que se le va a adjudicar esto y ninguna empresa lo hemos hecho. Sí sería bueno, o sea, yo ahorita, o sea, tomar nota, porque aquí se lo dejamos a facultad de la dirección en general, que una vez que agote el proceso, pues ya se hace el procedimiento. Se nos explicaba ahí en relación al proyecto, no quiero ahondar en otro tema, pero pasa algo similar con lo del rastro, pues. Algo así es, pues, de cómo está el proyecto. Lo pego con el comentario que hacía Carmelita. La empresa, cual haya sido la empresa, ahorita Panchito me mandó un mensaje, es algo de Muñoz, si me permite para ver. Es Loza. Ramón Loza, quien tiene, quien tiene la, 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 el, lo de la empresa, Ramón Loza es. Ramón Loza. Y el porcentaje como entre el 38, más o menos, por ciento. Aquí se agota el primer procedimiento, se hace la adjudicación. Ciertamente, hasta ahorita, no se había presentado en la comisión que diga, aquí está el nombre de la empresa que se le va a adjudicar para que la comisión o en sesión se autorice la adjudicación. sino que se siguió el procedimiento de acuerdo desde la dirección de obras públicas en general y ahí se, se, se agotó el primero y siguió con la adjudicación. Sí tomar nota en posteriores, porque vienen otros concursos. Hago un comentario. Ahorita viene el otro concurso para la cuestión, si recuerdan, sigue en pie lo del núcleo de feria, que se va a hacer por concurso simplificado, se va a hacer la convocatoria, esperando que la convocatoria se cumplan los requisitos. ¿Qué pasaría si también se declara desierta? Entonces decir, bueno, si después de eso vamos a invitar a una empresa para que se nos dé de conocimiento a quién se va a adjudicar, pero eso lo tendríamos que ver, porque siguen esos concursos. Si recuerdan, es el que está pendiente y es el que sigue. Uno de los que siguen, pues, para tomarlo eso en cuenta. Efectivamente, lo que comenta Chacho, o sea, no se presenta a quién, pero no lo habíamos hecho en ninguna comisión, pero sí para ya tomar nota y ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, mi comentario, Luis Arturo, no va en el sentido de que nosotros tengamos que adjudicar en comisión. No, yo sé, hay un proceso, hay gente que son los que adjudican la obra, pero nosotros autorizamos. Aquí el tema es, apenas vamos a autorizar la adjudicación directa. Por eso mi pregunta, si la obra está en cero, que ya me está quedando claro que no está en cero, que ya iniciaron la obra, pero la adjudicación directa no está aprobada todavía. En ese sentido, es que nos presentan cosas que ya están realizándose, pues, nada más para que las aprobemos, porque se están realizando. Eso es mi pregunta. Sí. Sí, no, y la entiendo. Aquí la adjudicación se asume que agotado el primer proceso, el otro de inmediato se puede aplicar. Fue por eso que se adjudicó. Si recuerdan, el primero, pues, se siguió, porque al principio se solicitaba, desde el principio de la adjudicación se dijo, no, va por invitación, se va por invitación, se agota la primera instancia, y ahora en automático, no sé cuál será la palabra más adecuada, se sigue el proceso. Ese es el tema, Luis Arturo, si es en automático o no. ¿No habrá forma de que se conecte también Francisco Vázquez para que nos explique varias dudas que podemos traer? Ahorita le van a mandar el link, le pedí a Diana que si le manda el link, que esté mandando un mensaje para que le mande el link. Ahí se asume que al agotar el primer proceso y de acuerdo a las leyes que rigen, puede ya seguir a la adjudicación como tal. Por eso se hace, por eso la palabra no es la más adecuada en automático, sino siguiendo el proceso jurídico, se agota la invitación, esta se declara desierta conforme a las actas, se procede a la adjudicación como tal. Así fue como se procedió, con las facultades que se tiene de acuerdo a la normativa. Vamos ahorita a ver si con el link se conecta para que nos pueda aclarar. Adelante, Toño, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ya no nos vemos de cara a cara. ¿Sí me escuchan? ¿Bien? ¿Sí me escuchan? Bien. Perfectamente, Toño. Muchas gracias, muchas gracias, mi regidor. Yo nomás quería hacer el comentario, pero ya lo dijo el regidor Luis Arturo, yo sí sabía cuál empresa fue la que empezó. Tú lo has de conocer, Juan Ramón Loza, es el de Agregados Loza, que también se dedica a la construcción, su hermano es Panchito, uno que trabaja en el Vicentita, que es el que saca los estudios, análisis y demás. No son contemporáneos, pero son de nuestra misma gente. Yo más o menos sabía, es lo que quería explicar. Otra cosa, al declararse de cierta el concurso, es que no hubo solvencia, que nadie le entró a lo que tenían contemplado los 900 mil pesos. Ahora sí, automáticamente, y como dijo mi regidor, en automático, se le da a alguien por adjudicación directa. Sí, es así, la ley lo ampara. Yo ya me ha pasado, que me han pasado obras directas en otros municipios, porque se declara desierta. Entonces, eso es legal, eso es legal porque sí se hizo un concurso. Era lo que yo quería aportar, nada más. Adelante, Conchita. Ahora sí, si me escuchan, es que tenía un problema con mi micrófono, perdón. Bueno, yo aquí tengo algunas cosas, creo que desde la comisión estuve platicando con todos, y me llama la atención, que no sé, Lucía Lorena, si me pueda apoyar. Aquí dice, que se dejen, que se quite un efecto, o sea, van tres veces que se cambia el acuerdo, se puede cambiar cuantas veces sea un acuerdo, porque ya se había cambiado el acuerdo del 20, de diciembre del 2019, del 2019, del 2019, y luego se volvió a cambiar, este, el acuerdo, y otra vez se cambiaría el acuerdo. O sea, se puede modificar cuantas veces sean todos los acuerdos, es una duda que yo tengo, y me gustaría que me contestara. Adelante, Lucía. Claro, con mucho gusto, mire, comentar la regidora, en el caso, el acuerdo original es el 504, que es el que se desprende, que se iba a hacer la creación del proyecto del rastro de conectos. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Posteriormente, se modifica ese 504, y sale el 546. ¿En qué aspecto se modificó el 504? En que decía que se hiciera por la modalidad de concurso simplificado sumario. Entonces, ¿por qué ahorita solicitan la modificación únicamente? Bueno, dejamos sin efecto el 546, porque no se dio por el concurso simplificado sumario. Y dejamos el 504, pero se cambia el tercero, porque en ese momento el tercero decía, se faculta al Comité Mixto de Licitación de Obra Pública, de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para la realización de la obra. Entonces, como les comenta a ustedes el regidor, tiene que ser desarrollo rural, porque por ahí viene el recurso, por eso se está modificando ese punto tercero. Y creo que, bueno, creo que esa parte ya quedó claro el porqué de la modificación. La pregunta expresa, si se pueden modificar acuerdos de ayuntamiento cuantas veces sea necesario, siempre y cuando el origen del acuerdo no se vea afectado, o se pueda, por ejemplo, en este caso el 546, solamente era el punto tercero, entonces por eso lo dejamos sin efecto. Ya no existe, pero sigue subsistiendo el 504. ¿Por qué? Porque ahí también hay una ampliación del presupuesto. Entonces, necesitamos ver el origen del acuerdo, y es de la manera que se vería, cada caso, si se puede dejar sin efecto, si se puede modificar, o inclusive a veces hacemos acuerdos en alcance a otro acuerdo. No sé si con eso me expliqué, regidora. Estamos dentro de la ley en todo este movimiento de todos los acuerdos. No estamos fuera de la ley. Gracias. Bueno, y en el tercero dice, se faculte a la Jefatura de Desarrollo Rural para que lleve a cabo la ejecución de la obra de rastro de conejos, mediante la modalidad de adjudicación directa. Hasta ahí todo, pero me llama la atención, ahorita estaríamos, estaríamos aprobando que se lleve a cabo la adjudicación. Y yo quisiera mostrarles unas imágenes, y si me aguantan tantito, les voy a mostrar unas imágenes en qué proceso va esta obra. ¿Me permiten un segundo? Yo creo que era la duda que tenían muchos, y bueno, yo se las pedí, no me las mandaron, pero aquí están. Bueno, aquí vemos una, les voy a dar, ¿si la están viendo? Sí. Esta no es una obra que vaya empezando como para que estemos aprobando un tercer punto, que diga que vamos a dar, se faculte a desarrollo rural para que lleve a cabo la obra, porque la obra, pues vemos que está prácticamente, ya trae luz, ya trae agua, por ahí había una que les, mostré con, con la tubería de agua, entonces, digo, está en obra negra, sí, sí, está en obra negra, pero hasta dónde hay una responsabilidad, y hasta dónde responsabilidad de nosotros, que aprobemos algo, que dice ahí, que va a empezar, o que se va a dar, se faculte a la jefatura de desarrollo rural para que lleve a cabo una obra, que pues ya está, este, yo lo dejo a consideración de cada uno de ustedes, esto me llama la atención, pues, estas imágenes yo las había pedido, y ustedes, entonces, díganme, que también estamos en lo que estamos haciendo. Si me permiten, si me permiten, esta obra, no tiene un mes, discúlpenme, el fallo fue el 9 de marzo, estamos a 7 de mayo, ah no, ya serían dos meses, no tiene dos meses esta obra, con bóvedas, este, ya puesta la electricidad, esto quiere decir, que desde que se estaba haciendo el concurso, antes de que se declarara desierto, la obra ya estaba en proceso, o sea, estas son las cosas que nos confunden, que nos hacen dudar, y que nos hacen, este, pues no sé, hacer, hacer malos comentarios, que la verdad, no quisiera uno hacerlos, pero, pues ahí están, ¿qué más puede uno decir, ante la evidencia? Regidores de MC, digan algo, ¿qué pueden decir, ante la evidencia? Bueno, no nada, si me permite, presidente. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, presidente, buenas tardes a todos, este, no es nomás, regidores de MC, digan algo, ¿sí? Creo que entendemos el punto, está muy claro, la obra sí, es una obra, para, para dos meses, no tiene electricidad, y no tiene agua, solamente es, la tubería, y solamente se leen manguerado, para poner, la electricidad, entonces, obviamente, todavía le falta mucho, a esta obra, yo creo que está muy claro, que, que la ley, nos permite, lo que se está haciendo, y que la adjudicación directa, es automática, y que, este, nos lo explicaba el regidor Luis Arturo, y a mí se me hace muy importante resaltar esto, obviamente, hay que pasarlo, por ayuntamiento, para que haya un acuerdo, y cuando se hagan las observaciones, de la auditoría, tengamos todo en orden, y no tengamos, nada que llame la atención, fuera de la ley, entonces, bueno, ese es mi punto de vista, a mí, si me queda claro, entiendo, que, entiendo el punto, que ustedes presentan, que es, por qué, lo adjudican, antes, de que pase, por sesión de ayuntamiento, pero bueno, ya lo explicaba también Toño, si se puede, y este es un, eso es lo que yo puedo opinar, puedo, puedo pedir, adelante Luis Arturo, y yo creo que ya es la última intervención, para dar la votación, por favor, yo quiero, hacer otra, con la información, con la información que dé, la obra Carmelita, la obra se inició el 23 de marzo, ahí están las bitácoras, esta ya es información, que me está pasando Imelda, si ella está al pendiente, porque ya está bajo su responsabilidad, esa información, la supervisión la tiene Panchito, repito, aquí, se agota el primer procedimiento, de acuerdo a la ley, y la ley de obra pública, del estado de Jalisco, establece que una vez agotado, el primer procedimiento, se puede pasar a la adjudicación como tal, y la obra, el 23 de marzo inició, están las bitácoras, y está la información, y con todo gusto, ahí está a la vista, ya el expediente y todo, lo va a tener, desarrollo rural, la jefatura, con la supervisión de obras públicas, es cuanto. Adelante, Rigoberto, tienes el uso de la voz. Gracias, mi pregunta es a la licenciada, Lucía Lorena, sencilla pregunta, licenciada, se puede, o sea, el proceso es, en automático, después de hacer, este, la licitación, o la invitación a tres, en automático, sigue la adjudicación directa, porque si es así, pues nos queda claro, a todos, que no hay ningún problema. Según lo que yo tengo entendido, a reserva de revisar bien la ley, porque honestamente, hoy no la revisé, sí, porque ya se agotó el proceso, que se indicó en un inicio, que era el concurso simplificado sumario, entonces, al haberse agotado esa parte, y al no haber, ha habido quien, este, quisiera la obra, o quien no hubiera, este, concursado, para, para llevarla a cabo, en ese momento, bueno, al levantar el acta de fallo, donde se declara desierta, ya de ahí, ya se puede proceder, a la, esta adjudicación directa. Gracias. No ha contestado, Francisco Vázquez, Les pido levanten su mano. No ha contestado, Francisco Vázquez. No, ya, ya. Ah, Panchito Vázquez, no, sé. Que si no ha contestado, Francisco Vázquez, este, es esa, esa pregunta, base a la ley. Ok. Les pido levanten su tarjetón, que nos diga el director de obra pública. Que esté a favor de aprobar, el punto expuesto. Presidente, estaba pidiendo el uso de la voz. No, no, no. El odio. No, no sé si nena, no trae. ¿Estás hablando? Sí, nena, te pedía el uso de la voz. Sacho, ¿a quién? Yo, nena, Conchita. Adelante, Conchita. Gracias, nena. Bueno, creo que si, si estamos dentro de la ley, aunque la verdad, no estoy de acuerdo en que, diga que se faculte, al desarrollo rural, cuando ya la obra va empezada, y cuando ya podíamos, arrastrar problemas. Pero si la licenciada Lucía Lorena, dice que estamos de acuerdo, a mí lo único que sí, que tendría que quedar por escrito, es que yo no sé quién llevó antes la obra, y si la, la directora de desarrollo rural, la va a empezar a llevar ahorita, o ya la llevaba desde antes. Si la llevaba desde antes, pues no tenemos ningún problema. Si la llevaba a obra pública, como creo que Panchito nos expresó, es por lo que quiere el cambio, pues que sea desde ahorita, cuando ella empieza a llevar las bitáforas, y desde ahorita afuera, cuando se le empieza a auditar. No sería justo, que le aventemos una responsabilidad a alguien, cuando la obra, ya va muy, muy avanzada. Por eso se está solicitando, que desarrollo rural la lleve, pero obras públicas la supervise. Entonces ahora sí. Sí, pero si me expliqué, nena, a partir de ahorita sería su responsabilidad, no desde el inicio de obra. Claro, claro. Y te lo aseguro, que ella tiene que tomar cartas en el asunto, y ver en qué situación se encuentra esa obra, y desde dónde ella es responsable. Ok. O sea, eso es algo que quería yo aclarar, porque, porque sí sabíamos, o sea, preguntamos si ella no estaba llevando la obra anteriormente. Por eso te lo pregunto, si no lo dijo Panchito. Ok. Yo les puedo, yo les puedo dar respuesta a eso, si me permiten. El detalle es que obras públicas llevan la supervisión de obra, y ha estado de la supervisión de obra desde que comenzaron. Desarrollo rural, cuando pide que ella lleve a cargo, a cargo la obra, es a cargo de, de entregar los papeles a auditoría, entregar los papeles a quien debe de entregarlo. Nada más. No es supervisar la obra. Este, el desarrollo rural no se va a encargar de la obra, se va a encargar obras públicas, pero desarrollo rural tiene que entregar los comprobantes del dinero que le dieron. Del dinero que le dieron, él tiene que entregar los comprobantes, y las bitácoras se las tiene que entregar obras públicas a desarrollo rural, recibir, y él entregar papeleo para, para solventar los gastos, no obras públicas. Eso es lo que es la realidad. Por eso, esto que se está votando nada más es para qué. Para que desarrollo rural, entregue todo, sea el responsable, cuál debe de ser, porque ahí le llegó el dinero. Pero obras públicas, desde un principio y hasta el final, va a ser el supervisor de obra. Gracias. Adelante, Chava. Al final, el regidor Toño comentó lo que yo iba a decir, que, porque, como el recurso llegó a través de esa dependencia, es la que debe de cubrir los requisitos de comprobación, y es por eso que se está designando como responsable de la obra, para que suba todas las carpetas y todas las bitácoras. Pero ya lo comentó el regidor al final. Gracias. Adelante, doctor. Perdón. Brevemente, quiero comentar, pues, en este caso, ya entendiendo, pues, el proceso que es legal, según nos explicó la, 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 la secretaria cínico, y una buena explicación de nuestro compañero regidor, Luis Arturo, yo creo que este punto, yo estaba checando que se salvaría, porque no es para llevar a cabo el proceso de ejecución, la obra ya la vimos, está en obra negra, se salva si se modifica un poco el acuerdo, en este sentido que se presente, para que dé seguimiento al proceso de adjudicación ya realizado, de la obra con lana de tal, porque es lo que se está realizando, porque este procedimiento ya se realizó por depao, por, en automático, dado que así lo marcan los reglamentos, según lo que están comentando, entonces, el acuerdo debiera, de salir más bien, para que se dé seguimiento al proceso de adjudicación ya realizado, porque ese es el meollo del asunto, y quedaría perfectamente el acuerdo, porque de hecho no estamos autorizando que se inicie la obra, porque ya se inició, y que sí, que siga bajo la supervisión, en este caso, de desarrollo rural, que es el encargado, pero, es una obra que ya se ejecutó, ya se realizó, está en procedimiento, y nosotros nada más vamos a autorizar, que se le dé, el seguimiento, autorizar, darle seguimiento a ese procedimiento ya ejecutado, esa es mi opinión. Bueno, gracias, ahora sí, nuevamente, les pido, levanten su tarjeta, los que estén a favor de aprobar, el punto expuesto, abstención, abstención, en contra, en contra, no, Carmelita se acerqueó, nuevamente, abstención, abstención, perdón, porque se aprueba por mayoría, en contra, en contra, el elegidor Demetrio, el acuerdo queda de la siguiente manera, primero, se aprueba, el acuerdo de ayuntamiento, 546, guión, 2018, diagonal, 2021, de fecha, 23 de enero del año, en curso, segundo, se autoriza a modificar, el acuerdo, número 504, guión, 218, diagonal, 2021, 2018, diagonal, aprobado, en la sesión ordinaria, de este honorable, ayuntamiento, número 41, de fecha, 19 de diciembre del 2019, solo, en lo que respecta al punto, al punto tercero, de dicho acuerdo, para quedar, como se señala, en el dictamen respectivo, le solicito a la secretaria general, de lectura, al punto siguiente, que corresponde al inciso B. Con su permiso, presidente, el inciso B, es un dictamen, de la comisión, de hacienda y patrimonio, donde solicita, se autoriza la ampliación, al presupuesto, de ingresos y egresos, del ejercicio fiscal 2020, de 633,000, 600,000, 488, pesos, con 71 centavos, a 692,000, 711,000, 614, pesos, con 85 centavos, conforme a lo siguiente, excedente de participaciones, 2020, 20,000, 732,000, 179,09, excedente de aportaciones, Fortamun, 37,713,273, con 5 centavos, aportaciones de terceros, 49,600, pesos, rendimientos financieros, recursos, 50,110, 15,000, pesos, rendimientos financieros, recursos, 60,203, mil pesos, rendimientos financieros, 50,426, 174, pesos, rendimientos financieros, 10,100, 600,000, pesos, lo cual genera un total de 59,111,126 pesos, con 14 centavos. ¿Es cuánto, presidente? Adelante, síndico municipal, Salvador Mora, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quisiera comentar, iniciar con el término del acuerdo que dice excedente. El término excedente normalmente lo utilizan la tesorería y los contables, pero para efectos de entendimiento, aquí yo le llamaría diferencias de presupuestación, diferencias de partidos, de las participaciones federales. Entonces, si en vez de excedente le llamamos diferencias, pues tenemos que... ¿Sí se escucha? No pasa nada. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos que estas son diferencias de lo que estimó la tesorería a finales del año. Cada enero, febrero, la federación asigna, de una manera distributiva, a todos los municipios, la cantidad de participaciones que le va a dar. Y la tesorería de aquí del municipio estimó una cantidad determinada, lo cual, a la hora de que salió el dictamen de la federación, arroja una diferencia. En el caso de participaciones generales, de hecho, la diferencia es de 34 millones, no de 20, es de 34 millones. La tesorería nos está pidiendo hacer este reajuste solamente con 20 millones. ¿Por qué 20 y no 34? Porque deja de margen 14 millones, porque siempre en el transcurso del año, las mismas participaciones tienen ajustes y normalmente son a la baja. Entonces, no quiere tampoco verse obligado a disminuir en el transcurso del año, o meter una sesión, una disminución del presupuesto. Está dejando ese margen por si la federación no asigna los 34 millones que marcó como diferencial. No sé si queda más o menos entendido. En el tema de los demás renglones, hay también, en el tema de Fortamun, hay una participación que se excedió, o hubo diferencia a favor del municipio, la cual está combinada, y el resumen que nos da son 37 millones 713 mil. Déjenme les explico un poquito, porque esto va a tener mucho que ver con el inciso C que está agendado. Este inciso se liga al inciso C. Aquí están solicitando solamente una partida, el reajuste de la ampliación del presupuesto a 59 millones de pesos más, en virtud de tener unos recursos probables que va a mandar la federación. Y en el inciso C viene la explicación de cómo se van a distribuir estos recursos. Entonces, voy a abordar desde este inciso B, en el reglón de Fortamun, la siguiente información. El Fortamun, por ejemplo, se había estimado recibir 83 millones 516 mil pesos, números más, números menos, y la federación decidió asignarnos 101 millones 463 mil pesos, de los cuales, quedan solamente un diferencial a favor de 17 millones 946 mil pesos. Estos 17 millones, ustedes se preguntarán por qué hay 37 millones 713 mil, queriendo asignar una ampliación del presupuesto. El detalle que, del Fortamun, de ese fondo, es de donde se van a cubrir las mejoras al municipio. Y dentro de esas mejoras al municipio, está el famoso contrato de las luminarias. En el sistema interno de administración de aquí, de la tesorería, el SIAC no permite reasignar un presupuesto para el año próximo, si es que no está presupuestado desde, desde un año anterior. ¿Qué quiere decir? Si no tiene capacidad, digamos, financiera, no puede presupuestar las partidas que le llaman a DEFA, las cuentas por pagar, del próximo año. Prácticamente, del Fortamun, es como se va a cubrir toda la mejora del municipio, con respecto a las luminarias del alumbrado público. Es por eso que se está sumando aquí, de tal forma que quedaría de la siguiente manera. La diferencia que nos arroja la federación son 17 millones 946 mil 455. Previamente ya se había establecido un fondo, una provisión de 3 millones 800 mil pesos en el alumbrado público. Del mismo modo, la tesorería está estimando de rendimientos financieros casi 900 mil pesos. Lo cual nos da una cantidad de 22 millones 643 mil pesos, que es el compromiso anual de las luminarias. Si esos 22 millones 643 mil pesos le sumamos los 18 millones 869 del año que entra, que se tienen que pagar, nos da la suma de los 37 millones que están pidiéndose reasignen aquí en este acuerdo. Prácticamente con esto estoy explicando la partida del ajuste número número 4 del inciso C, pero creo que sí era importante desde ahorita irlo viendo. El resto de las aportaciones y de ajustes pues son rendimientos financieros y aportaciones de terceros para diferentes programas, lo que nos da la suma de los 59 millones 111 mil pesos. Está un poquito enredosón, pero con todo gusto, cualquier duda a la orden. Y en todo caso, creo que ahí está Tacho para que nos amplíe la información, pero creo que hasta con Neumatoren le entramos a sus órdenes. Entonces, ¿cuánto? ¿Alguna pregunta? Adelante, Conchita. Perdón por estar viendo a mi compañero que ya saben cuál sigue su cara aún. A ver, este... Yo, la verdad es que cuando me lo explicó Tacho medio lo entendí. Ahorita ya no. Ahorita no entendí nada. Yo estaba muy contenta porque teníamos 59 millones que no estaban presupuestados, que lo tenemos de más, que se pueden usar para muchísimas cosas. Y ahorita, la verdad, no supe ni qué fue lo que pasó. Habló de muchas cosas que no sé si ya lo tienen presupuestado para eso o que... Lo único que sí quiero comentar es que, bueno, así como me sentía de contenta porque teníamos ese dinero, espero que este dinero no sea gastado, sino que sea invertido en beneficio del municipio. Creo que son 59 millones que no estaban presupuestados, que no se iban para ningún lado y en este momento pues los tenemos para una muy buena inversión para el municipio y que se aprovechen lo más posible. Muchas gracias. Es hora de todo lo que quería intervenir. ¿Alguna pregunta para todos? ¿Todos se están escuchando bien? ¿O nomás es el de Chacho? Ok. Gracias. Entonces, les pido, levanten su mano si están a favor de votar el punto expuesto. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 633.600.488.71 a 692.711.614.85 conforme al dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. El inciso C es dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales siguientes. Ajusto número 4. Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 37.713.273.05 para el pago de luminarias con cargo a la partida 991 a Defas Recursos 50.220 del proyecto 76. Administración de la Hacienda Pública en virtud de los excedentes o del comentario que hizo el síndico en las aportaciones federales Fortamón 2020. Ajusto número 7. Dirección del Instituto de Patitlense de la Mujer por la cantidad de 39.600 pesos para el pago de la conferencista Gloria Calzada con cargo a la partida 382 Gastos de Orden Social y Cultural Recursos 10.100 del proyecto 21 al valor de la mujer en virtud de las aportaciones de terceros para dicho evento. Ajusto número 11. Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal para el pago de comisiones bancarias por la cantidad de 16.174 pesos y sería de la siguiente manera sería del recurso 50.119 15.000 pesos del 60.203 mil pesos y del 50.426 174 pesos. El ajuste número 15 Presidencia Municipal por la cantidad de 10.000 pesos con cargo a la partida 445 ayudas sociales sin fines de lucro Recurso 10.100 Proyecto 8 Movimiento Salidario a las necesidades Lo anterior en virtud de la aportación realizada por la empresa Premesclas y Vitaminas S.A.D.C.B. para el patronato de bomberos Ajuste número 16 Oficería Mayor Administrativa por la cantidad de 18 millones Para el pago de nómina de personal supernumerario Lo anterior en virtud del excedente de participaciones federales con cargo al proyecto compromisos económicos de empleos supernumerarios conforme a lo siguiente Sueldo base al personal eventual 14.742.014 pesos con 74 centavos Horas extraordinarias 272.727.27 Primas vacacionales Dominical y gratificación de fin de año 36.855 pesos con 4 centavos Prestaciones contractuales 2.211.302 pesos con 21 centavos Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 737.100 pesos con 74 centavos generándose el total de 18 millones ¿Es cuánto, presidente? Adelante, Cínico, nuevamente tiene el uso de la voz Muchas gracias, Presidenta Como les comentaba el inciso el inciso anterior donde engloba los 59 millones en este inciso C viene cómo se van a distribuir Entonces, realmente creo que los puntos a distribuir los que más resaltan es el que explicaba hace un momento que en el punto viene como ajuste número 4 que de alguna manera ya más o menos quedó explicado El resto pues viene ya muy definido ¿no? el Instituto Departamento de la Mujer con sus 39.600 pesos los 16.000 pesos del de los del pago de comisiones bancarias que en ocasiones por un lado se reciben rendimientos y por otro lado hay veces que hay que pagar algunas comisiones la otra partida que va para bomberos por el donativo que se pidió que se recibió perdón y otra parte muy importante aquí es el ajuste número 16 es una previsión que está haciendo la tesorería en virtud de la actual situación que se vive en el que la capacidad recaudatoria del municipio seguramente va a decaer en los próximos meses y actualmente toda la nómina supernumeraria se paga de recursos propios y como estos recursos propios lo más seguro es que van a bajar van a disminuir en consideración están previendo provisionando la necesidad en un momento dado de tener que solventar el gasto de la nómina de los supernumerarios es por eso que se está mandando este dinero a esta partida creo que no hay no hay más que comentar si alguien tiene una duda con todo la aclaramos ¿no? ¿cuánto? ¿aquí? Carmelita adelante gracias presidente bueno aprovechando que nuestro síndico está sumamente enterado de números contables yo quisiera ver si él me puede hacer favor de contestarme esta pregunta ¿cuánto hemos pagado hasta hasta hoy día a las luminarias? uy déjeme ver mire no tengo el dato exacto a la mano pero considerando el inicio del contrato que fue más o menos en diciembre creo le mentiría pero yo creo que se ha de estar pagando yo creo que alrededor de unos tres millones de pesos más o menos o tal vez un poco más yo le confirmaría si gusta en su momento nomás ahorita no vengo armado con esto yo venía armado con el presupuesto no con no con el tema de lo que se ha pagado de las lámparas este perdón chava perdón si lo pongo en un aprieto no es mi intención únicamente quiero ver si usted me puede responder eso es todo lo que pasa es que usted ahorita hizo referencia en el punto anterior que tomando en cuenta 22 millones que se tienen contemplados 22 millones 500 mil más o menos eso dijo que se tienen contemplados para pagar este año y 22 millones 500 mil pesos para el año siguiente de las luminarias nos da un total de 45 millones de pesos cosa que esto ya incrementaría el costo de las luminarias porque el costo total de la factura fueron 43 millones 400 mil 240 pesos entonces ya ahí se incrementaría yo quiero pensar que que usted redondeó los números y y este a lo mejor les puso de más ¿verdad? y bueno este aprovecho el espacio para ya no volver a interrumpir para para hacer este pedir que se haga un que se corrija un error en la plataforma de transparencia yo ya lo había hecho saber al 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 tesorero pero pues no al parecer no ha habido manera de corregirlo él me dio una explicación tan compleja que no me atrevo a quererla repetir aquí ante ustedes porque seguramente yo lo haría mucho peor entonces mejor no los confundiría más de lo que yo quedé confundida yo le pregunté que por qué aparecía un cheque pagado ya lo mencioné en la sesión anterior un cheque pagado el 4 de diciembre cheque 83 94 por 43 millones 400 mil 240 o sea el total de las luminarias él me dio la explicación de que era el sistema era muy complicado no se los voy a decir tal como me lo dijo como yo lo entendí nada más el sistema era muy complicado y entonces cuando se subía a la plataforma la información acarreaba arrastraba la referencia del acuerdo y el acuerdo era por el total por el monto total de la factura por lo que se había hecho el contrato que son los 43 millones 400 entonces decía que el abono arrastraba como referencia el total del acuerdo bueno si esto fuera verdad bueno yo le dije que de toda manera se debería de corregir y se debería de poner la cantidad exacta del abono para que no hubiera confusión para la gente nosotros podemos preguntar directamente pero la gente que acude a la plataforma de transparencia se va a confundir con estos números entonces yo le dije que por qué no ponían únicamente la cantidad pagada y no la referencia bueno ya me dio esa explicación y me dijo que iba a tratar de hacerlo resulta que si así fuera cada mensualidad que el ayuntamiento abone arrastraría la referencia del acuerdo los 43 millones 400 mil pesos pero no en diciembre aparece esta cantidad en enero no aparece esta cantidad en febrero no aparece esta cantidad en marzo vuelve a aparecer esta cantidad entonces mi comentario es que estamos confundiendo a la ciudadanía con 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 esta plataforma tan complicada tenemos que simplificar estas cuentas ya que estamos manejando dinero del pueblo no es dinero nuestro y tenemos que hacerlo lo más transparente posible yo sí quisiera me hubiera gustado que estuviera el tesorero para que para que viera porque quienes estamos acudiendo constantemente a esta plataforma pues vemos muchísimas cosas que no tienen explicación para nosotros seguramente en boca de quien lo hace si hay una explicación pero no es entendible para nosotros que ni sabemos el sistema ni 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 sabemos a qué se debe que aparezcan este este tipo de de cantidades no sé si me di entender pero bueno ese era mi sentir y y no sé si los demás tengan algo que que comentar acerca de esto gracias aquí está Tacho si le damos la oportunidad de que hable por favor le dan el uso de la voz a Tacho para que hable antes se aprueba por unanimidad buenas tardes si se escucha ok respecto a lo que comenta señora Carmelita efectivamente en el mes de diciembre cuando se exportó la información de nuestro sistema SIAC para publicarlo en transparencia por un error del software un error del sistema nos tomó el importe total de la cuenta por pagar que quedó registrada para para lo del pago de las luminarias esta situación nosotros no la detectamos porque mes a mes publicamos información y son cantidades pequeñas pues no lo detectamos en su momento cuando ustedes lo mencionan nos dimos a la tarea de verificar volvimos a exportar información y volví a generar el error que hicimos levantamos un ticket y lo turnamos al al administrador del sistema Mérida para que nos hicieran los ajustes y las correcciones desgraciadamente y en virtud de que ahorita por la cuestión de la epidemia este también allá se están ausentando de labores pues no no lo corrigieron en los meses de enero febrero y marzo porque esta situación este nosotros levantamos el ticket hasta en principios de marzo quiero comentarle que que el monto que debió de haber jalado el sistema era por 41 millones sino por 43 sino el saldo este hablando de saldos de pagos en el mes de diciembre se hizo un pago por la cantidad de 1.886.966 que es la información que debió de haber quedado reflejada en ese reporte que usted señala y que yo creo que ya en esas fechas debe estar corregido mañana verificamos el ticket para ver si ya tiene la solución que nosotros habíamos requerido igual nos vamos a dar la tarea en hacer esas correcciones manualmente en la publicación que está en transparencia en este año al 30 de marzo nomás se han hecho dos pagos son los pagos por la cantidad de 3.773.913.90 que esto es el monto que había quedado este presupuestado este para los primeros meses es por ello que lo que ya mencionaba el licenciado Chava son los cambios que estamos requiriendo pero respecto a lo que usted comenta es un error de software no de sistema operativo sino de operación de municipio son un error de software que ya lo metimos a corrección y efectivamente lo que se debió de haber visto reflejado ahí es la cantidad de 1.886.966 pesos que es lo correcto le agradezco mucho Tacho su explicación mire que diferencia a usted si le entendí perfectamente al contrario muchas gracias adelante Chava sin comentarle nada más a la requeridora Carmelita las cantidades a lo mejor o las dije muy rápido o por ahí una confusión para el año 2020 está asignada una partida presupuestal de 22 millones 643 mil pesos para puro 2020 y para 2021 queda un saldo del mismo tema de 18 millones 869 mil pesos lo que nos da otra cantidad muy diferente a la que habíamos platicado a la que había sugerido ella no es más de 40 y tantos millones de pesos nada más hacer aclarar ese punto gracias adelante Luis Arturo gracias comentar que cuando se hizo esa observación en una comisión que estábamos un servidor salió y fuimos ahí con Tacho no recuerdo para no mencionar nombres pero a más de cuatro regidores ese mismo día les mostré el ticket con el número de folio salí se los mostré no recuerdo a quién a quién se lo no anoté pues y hasta el número me recuerdo porque exactamente el folio vencía el día de mi cumpleaños entonces les mostré que ya estaba el folio y la solicitud que hizo Tacho de hecho está ahí el nombre de quien lo solicitó que es la contadora Lourdes ella hizo la solicitud fue o vencía o la corrección iba a aparecer el 24 de marzo entonces yo les mostré no traigo aquí a la mano la hoja yo me quedé con una copia Tacho me hizo favor ese día yo salí porque el compromiso ese día fue así y se las mostré a cuatro no recuerdo a quiénes fueron pero les dije mira aquí ya está solicitada lo que menciona ahorita Tacho por ahí está la copia igual la hago saber en su momento pero sí en cuanto se hizo la observación la hizo el regidor Rigoberto en esa comisión que se revisara y se le solicitó a Tacho y de inmediato él nos hizo favor de a mí me mostró esa copia yo les mostré y dije aquí está el folio donde está solicitada la modificación gracias adelante Chacho muchas gracias y bueno pues igual yo tengo muchas interrogantes quizás hasta más Chava ahí nos estaba dando una cátedra del Fortamun y bueno me salieron más dudas Chava de hecho tengo un comentario también respecto al Fortamun y al final para preguntar por qué de ahí sale para el tema de las minarias y para igual sepamos todos el tema del Fortamun que es el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal ahora Ciudad de México es un fondo que pertenece al ramo 33 y es de aportación federal dinero federal que se va a los municipios a través del Estado la Federación entrega al Estado una lana y este a su vez a los municipios que para el 2020 ya lo dijo Chava 101 millones 463 mil pesos si mal no recuerdo se puede este recurso se puede utilizar en los siguientes casos según la ley de coordinación fiscal como por ejemplo satisfacción de sus requerimientos satisfacción de los requerimientos del municipio dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua descargas de agua residuales la modernización de los sistemas de recaudación locales mantenimiento de infraestructura atención a necesidades directamente vinculadas con el tema de seguridad pública de los habitantes bueno a ningún momento habla de infraestructura nueva y este comentario va en relación obviamente al ajuste número 4 no habla de infraestructura nueva ni mucho menos específica luminarias en el caso de infraestructura habla de mantenimiento no insisto no de infraestructura nueva aquí el tema es que ya habíamos ya se había acordado pagar las luminarias con los ahorros porque no hablamos de ese tema de los ahorros que se han originado pero en comparación del año pasado si se aprueba pagarlas con Fortamun la pregunta sería en qué se gastará el ahorro que generará las luminarias LED que se supone ese pago que hacemos a la CFE lo más sensato sería en todo caso que si se aprueba pagarlas con el fondo del Fortamun los ahorros en pago a CFE se etiqueten para una obra mensual de infraestructura que desde mi punto de vista sería lo más sensato si es que no van a cumplir con el acuerdo original de pagar las luminarias con los ahorros obtenidos por el pago de energía eléctrica a la CFE si se van a pagar cerca de 2 millones por mes al tema las luminarias ya vimos que son 1 millón 800 y feria ese recurso quedara etiquetado para que cada mes hiciera una obra en el municipio por 2 millones de pesos o que se quede el acuerdo como estaba pagar las luminarias con los ahorros y con los recursos de Fortamun mejor mejorar la infraestructura de seguridad pública hacer obra pública etcétera pero déjenme recordarles los acuerdos de ayuntamiento de septiembre y noviembre el acuerdo de ayuntamiento 392 del día 6 de septiembre de 2019 es muy claro en cuanto al pago de las luminarias en su segundo párrafo dice así el ayuntamiento constitucional de Tepatlán de Morelos Jalisco aprueba y autoriza facultar al encargado de la hacienda y tesorería municipal a erogar la cantidad de dinero derivado del ahorro mensual proyectado que es de 1.9 millones de pesos mensuales una vez que la sustitución de las 8 mil luminarias se haya efectuado para hacer frente al compromiso adquirido por concepto de este proyecto incluso hay una nota que dice ahí en esa acta en esa sesión que dice que se destinen las lámparas sobrantes o removidas a lugares necesarios o áreas estratégicas por ejemplo la pista de corredores en el pipón y en caso de no demostrar ahorro no hay pago y el acuerdo 474 del día 19 de noviembre en su párrafo primero dice se aprueba la adjudicación directa a la empresa comercializadora próxima 7 SADCB para la ejecución del proyecto consistente en la adquisición e instalación de 8 mil luminarias de tecnología LED para la cabecera municipal delegaciones y agencia municipal del municipio bajo los términos y condiciones señalados en el acuerdo número 392 de fecha del 6 de septiembre de 2019 el que ya les mencioné y donde dice se pagará solo con el ahorro y en caso de no demostrar ahorro no hay pago por lo anterior y en lo personal no le encuentro lógica a menos que ahorita me expliques Chava o Tacho de tesorería si los recursos de este fondo del Fortamund son para atender las obligaciones fronteras del municipio es decir son las participaciones anuales que le da el gobierno federal al municipio para poder subsistir u operar por qué destinar recursos al pago de luminarias cuando se supone que debe ser de ahorros la pregunta es aquí no nos habrán vendido gato por liebre yo creo que en realidad no se está teniendo el ahorro que les vendieron y ahora no saben dónde sacar para pagar a comercializadora próxima 7 si de verdad se estuviera teniendo el ahorro que les hicieron saber con el supuesto estudio qué necesidad de tomar dinero de esta partida ya para terminar y lo dije en la comisión nadie me contestó vuelvo a pedirles por favor que se nos entregue por lo menos a mí el expediente completo de este tema contrato copia de identificaciones de involucrados documentación de entrega recepción de las luminarias supongo ya se ya se pusieron todas las facturas los pagos realizados además de que se nos explique este tema de los pagos yo recuerdo que en aquella sesión el ayuntamiento dijeron que iba a tardar hasta tres meses en reflejarse los ahorros y en diciembre ya se entregó un cheque por un millón ochocientos y feria de pesos y Tacho en la comisión pasada de Hacienda nos dice que los ahorros apenas se han dado de enero a la fecha entonces que se nos explique bien esto porque no se está cumpliendo al pie de la letra los acuerdos de ayuntamiento que aquí tomamos esto adelante Chava bueno voy a tratar de responder la mayoría de las dudas que manifiesta el regidor mire de entrada el recurso del del que estábamos hablando este del Fortamun trae algunas variantes en las que si se puede aplicar esa es de entrada sobre todo en el tema de cuestiones de necesidades que influyan directamente en la seguridad pública y en este caso la eliminación forma parte de esas necesidades así mismo como el mantenimiento de infraestructura por ese lado si se puede asignar presupuesto para esta partida con respecto al por qué se está asignando si hay otra partida presupuestal por ahí antes de que intervenga Tacho que seguramente nos va a dar un poquito más de luz al respecto le anticipo que el presupuesto sigue ahí asignado sigue guardado porque se está reservando repito Tacho va a comentarlo pero se está reservando para los futuros fraccionamientos que han de recibirse las 8000 luminarias no son las 8000 luminarias que tiene TEPA TEPA tiene muchísimas más necesidades de luminarias tal es así que usted mismo acaba de decir que se iban a reubicar respecto a los ahorros no esperaba yo que me preguntara pero yo sí pregunté y por aquí estuve sacando unas cuentitas yo nomás le puedo decir que al mes de marzo que no tengo la información de abrir todavía porque apenas acaba de cerrar este aquí me representan que ya mensualmente a marzo hay un ahorro de 1.300.000 en abril se especula más o menos alrededor de 1.900.000 se especula digo porque no tengo un documento que lo compruebe y además hay que agregar que la Comisión Federal de Electricidad todavía falta que nos acepte y nos reciba 2.000 luminarias más aunque ya están puestas no están recibidas por la Comisión Federal de Electricidad una vez que las acepte el ahorro va a ser mucho mayor entonces sí van a poder dar los números tal y como fueron planeados este no recuerdo qué más otras dudas tenía respecto a si hay ahorro y se va a pagar con el ahorro por los números que yo veo que con todo gusto se los comparto ahorita estamos de manera virtual no se los puedo hacer llegar los tengo aquí en un papel y están rayoneados pero con todo gusto se los comparto o le pedimos a incluso a Tacho o a las personas de alumbrado público que son las que están llevando estas mediciones de consumos en kilowatts que nos puedan proporcionar la información que usted necesite yo creo que está disponible nomás hay que pedirla en el momento y a la persona adecuada yo con todo gusto le comparto lo que tengo para que lo pueda corroborar con ellos sin ningún problema si pediría la intervención de Tacho del por qué se paró la partida de esta de esta manera porque creo que hay necesidades que va a ser necesario cubrirlas más adelante para las cuales no hay presupuesto y que estos ahorros que se están dando se van a utilizar en cubrir esas necesidades no sé si Tacho siga por ahí que nos haga favor Conchita antes de que darte el uso de la voz si me autorizan dale el uso de la voz a Tacho por favor autorícenlo les he autorizado si gracias Chachín respecto a tu pregunta de si se puede incluir para el pago de las luminarias el recurso que es para Fortamón hay dos rubros que si nos permiten hacer uso de este recurso para este pago uno es que se puede utilizar para el saneamiento de las finanzas públicas el otro es para aspectos que tengan que ver con la seguridad de la población no habla de seguridad pública sino la seguridad de la población el hecho de que haya un municipio una delegación iluminada tiene que ver con seguridad en ese sentido el rubro si entra lo otro como esto quedó como una deuda una defas a deudas de ejercicios fiscales anteriores esa situación afecta a las finanzas públicas y el sanear las finanzas públicas es pagar los adeudos que tenga el municipio con sus proveedores y en ese sentido también entra por ese concepto lo otro por qué hacer uso de esos diferenciales que mencionaba Chávez respecto a lo que la federación está asignando al estado y el estado está suministrando al municipio resulta que aunque se hayan instalado las luminarias hay incorporación de fraccionamientos nuevos que de alguna manera van a requerir que el municipio erogue para el pago de energía eléctrica entonces lo que queremos hacer en tesorería es no dejar desprotegido el pago de energía eléctrica por pagar las luminarias en ese sentido y aprovechando el diferencial en las aportaciones del Fortamun quisimos aperturar una partida la 991 que es el pago de ADEFAS y dejar tal y cual como se presupuestó el pago de energía eléctrica sabiendo que ahí se van a reflejar ahorros esos ahorros no los vamos a tocar salvo que ustedes como regidores nos autoricen disponerlos para algunos otros proyectos que tengan que ver con seguridad en el momento de las finanzas o infraestructura para el municipio así como lo mencionaba mencionaba perdón el síndico es el presupuesto que se dejó para el pago de energía eléctrica es el mismo recurso de Fortamun o sea estaba destinado recurso Fortamun no es un recurso totalmente diferente lo único que estamos haciendo es tomar lo que nos está llegando de más y ustedes lo pueden ver aquí traigo el estado de cuenta donde nos están depositando más de lo que nosotros habíamos proyectado tan es así que ya en el mes de enero febrero marzo y el 30 de abril nos está llegando un millón cerca de un millón ochocientos mil pesos más por mes de lo que habíamos proyectado esta información ustedes también la pueden consultar en la página de la secretaria del gobierno de Jalisco en la página de transparencia permítanme permítanme compartírselas ahorita aquí por la plataforma en esta página de transparencia fiscal punto jalisco punto gov están todas las distribuciones de recursos a los municipios si entramos al año dos mil veinte hay un hay un documento en excel que es este que dice estimación de las participaciones estatales federales y aportaciones federales a municipios que si nosotros lo descargamos y lo abrimos en nuestra en nuestra pantalla podemos visualizar que en el apartado de Tepatitlán aquí está este traemos un estimado de ciento un millón cuatrocientos sesenta y tres mil cero dieciséis pesos de fondo de fortalecimiento municipal de ciento un millones cuatrocientos sesenta y tres mil pesos entonces esto nos permite a nosotros tener una solvencia o tener una tranquilidad respecto a lo que a lo que tenemos proyectado es por eso que tomamos este recurso para dejar lo que dejamos para energía eléctrica exclusivamente para el pago de energía eléctrica y que si hay incorporación de fraccionamientos o un incremento en las tarifas de luz como sucedió el año pasado que de estar pagando dos millones novecientos pagamos cuatro millones trescientos o sea casi se duplicó el costo a partir de junio no caigamos en un desabasto presupuestal es por ello que lo estamos dejando así y en virtud de la tendencia que trae ahorita el incremento de las tarifas de alumbrado público no sé si hay alguna otra duda pregunta al respecto adelante conchita gracias bueno primero este pues a mí me llama la atención los acuerdos que no son válidos entonces que se tomaron en las sesiones donde se dice que a raíz del ahorro se pagará y entonces aquí pues ya no está haciendo o sea ya se está agarrando de otro lado de otra partida y ya se está pagando o sea que los acuerdos de ayuntamiento no funcionan dos quiero que me quiero que me aclaren si sí es correcto o no el contrato un contrato que manejó una deuda o sea se hizo un contrato donde se manejaba una deuda más no se hizo un contrato donde con los ahorros se iba a ir pagando como habíamos quedado entonces desde el contrato pues a nosotros nos quedaron en una cosa que se iba a hacer en la sesión de ayuntamiento y otro en lo que se hizo realmente el contrato otra cosa síndico bueno pues bienvenido bienvenido porque vemos que quiere ser como muy transparente pero no se ha fijado se recuerda que usted me dijo que en las comisiones se pedían los documentos pues en la comisión se pidieron los documentos y los documentos aún no han llegado entonces bueno pues bienvenido para que se dé cuenta que no sé que los regidores no tenemos a la mano usted es regidor también usted si tiene a la mano los documentos que usted necesita y quiere saber pero nosotros pues aunque los pidamos no llegan en su momento para poderlos revisar y ver que está hemos nos hemos acercado a veces con alguien a que nos asesore nos piden los documentos pero pues cómo nos podemos asesorar si no tenemos documentos a la mano para podernos asesorar como debe ser otro cuando ahorita que todavía este me pudiera contestar Tacho cada mes a mí me gustaría saber la cantidad cada mes porque las luminarias no se pusieron en el tiempo y forma que decía el contrato pero sí nosotros sí tenemos adeudos ¿no? quiero saber cuánto se ahorró cada mes y otro se nos expuso que tenían que colocarse las luminarias junto con Comisión para que tuviéramos ese ahorro para que realmente Comisión lo anotara y ahorita nos dicen que ya están puestas pero que todavía no les dan este la palomita de Comisión entonces ¿qué está pasando ahí? no es como se nos expusieron las cosas no son o este o nosotros no nos informan lo que realmente es entonces me gustaría que estos cuatro puntos pues me los pudieran contestar como son ¿no? si nos vamos a basar a los a los a los acuerdos de ayuntamiento o los acuerdos de ayuntamiento Tacho tienes el uso de la voz regidora Conchita cuando se están instalando las lámparas Comisión toma nota del folio del el el número de serie de la luminaria en donde se encuentra ubicada y posteriormente lo presentan ellos al umbrado público digo a Comisión Federal de Electricidad y ya que después de un tiempo que se verifica se valida y todo ese rollo Comisión Federal de Electricidad hace la recepción formal de estas lámparas y hasta entonces modifica las cargas contratadas ese es el proceso que se sigue por la instalación de nuevas luminarias no es que hoy lo revisa y mañana están recepcionadas por comisión sino que toma unos días inclusive 8 o 15 días para hacer la recepción y la recepción son de las últimas lámparas que se han instalado no del total de las 8000 lámparas las que se produjeron en enero febrero y ya fueron recepcionadas por comisión faltan otras que están en proceso de recepción por comisión ok este entonces en ese sentido es el proceso cuánto es el ahorro mensual ese lo manifestamos en la comisión de hacienda cuánto era el ahorro en el mes de enero cuánto en el mes de febrero y cuánto en el mes de marzo este ahorita no traigo los datos aquí a la mano pero creo que si se les el estimado que traemos ahorita para es 1.886.900 pesos es el estimado de ahorro al estar instaladas las 8000 lámparas en el mes de marzo se tuvo un ahorro de aproximadamente de 1.200.000 300.000 pesos en el mes de febrero fueron de 800 900.000 pesos y en el mes de enero de 400.000 y fracción la cantidad exacta no la tenemos ahorita en la mano pero igual la podemos requerir ahorita al alumbrado público y nos la proporciona y ahorita se las comparto por pantalla es que no me cuadra cuando deciden la cantidad perdón ustedes no es bueno para los números no me cuadra la cantidad que me dice mensualmente con los cheques con el cheque o sea si dice que tenemos que dar 1.800.000 o 3 millones llevamos ahorrados pero en todos estos meses ok aquí el tesorero le señaló siempre de que no más bien le señaló que era una compra a plazos o sea en este caso al proveedor se le va a pagar el millón 800 siempre y cuando haya ahorro cuánto lo que lo que se tiene de ahorro se está demostrando que hay ahorro se le paga el millón 800 que le corresponde a esa mensualidad y es así como está señalado el contrato no sé cómo está el contrato pero en la comisión en la sesión en Cabildo quedamos en acuerdo que se pagaría conforme al ahorro si había ahorro se pagaba esa cantidad si no no este no sé cómo se hizo entonces el contrato diferente a lo que nosotros aprobamos en Cabildo ok hay una cuestión y creo que la en su momento la comentó el maestro Chava el tesorero era de que mes a mes como son plazos este si se refleja un ahorro se le paga una mensualidad este porque en ese mes hubo un ahorro caso contrario si no se hace de esa manera el municipio dejaré una deuda para la siguiente administración y para no incurrir en esa situación este el tesorero siempre les señalo les vamos a pagar mensualidades son 30 o 23 mensualidades o 23 parcialidades que se tienen que realizar para el pago de las luminarias entonces cada cada mensualidad corresponde a 1.886.000 que se paga si se refleja un ahorro por la instalación de las luminarias y mes a mes alumbrado público nos presenta un informe con el ahorro que se genera para nosotros poder realizar el pago si el alumbrado público no nos presenta ese ahorro nosotros no generamos el pago no estoy escuchando no se escucha no yo si te escucho yo si te escucho Carmelita yo si te escucho a ti Norma ah bueno que bueno que me escuchan señora presidenta permítame la palabra yo nada más quiero decir esto yo pienso que esta decisión de las luminarias ha sido una de las decisiones más difíciles donde la decisión la tomó la presidenta muy al límite y ha sido una de las más acertadas tal vez no ha sido el primer mes no fue la cantidad del ahorro que todos quisiéramos pero el ahorro se está empezando a ver y ese va a ser un verdadero beneficio para Tepatitlán y eso es querer a Tepatitlán buscar un ahorro donde más adelante si se va a ver poner peros para mí en lo personal pues todos lo vivimos y lo vimos qué difícil fue pero el ahorro se está empezando a ver y yo pienso que con los años con los años la gente de Tepatitlán lo va a agradecer gracias Betty ¿Tienes el uso de la voz? Betty ¿Tienes el micrófono apagado? Buenas tardes gracias presidente Norma a ver este bueno creo que si aportaste tu comentario nada más aquí la cuestión no es las dudas más bien son las dudas financieras las que tenemos algunos de nosotros que ya lo expuso el regidor Chacho Carmelita Conchita yo creo que claro que es un tema que va a beneficiar a los Tepatitlenses nadie está diciendo lo contrario pero incluso yo tengo dudas Tacho usted comentaba aproximadamente al mes nosotros obtenemos contemplado un ahorro del millón ochocientos ochenta y seis novecientos sesenta y seis me imagino que ese ahorro se va a ver reflejado una vez estén entregadas por la recepción la Comisión Federal ya lo comentaba usted que ahorita no todas no todas las ha recibido la Comisión Federal esto que yo le entendí entonces usted habla que en enero tuvimos un ahorro aproximadamente de cuatrocientos mil pesos en febrero casi los novecientos mil y en marzo un millón y resto entonces una vez que ya se tenga todo el ahorro ¿creen que en alguno de los puntos o de los meses siguientes el ahorro sea mayor al millón ochocientos ochenta y seis Tacho para poder compensar los meses que no nos ahorramos completo eso? no sé si me di a entender Sí, claro Mira, Betty el millón ochocientos ochenta y seis es el monto que tenemos que pagar mes a mes a la empresa el ahorro ya me acaban de informar ya están recepcionadas todas las luminarias por comisión entonces al estar ya recepcionadas el ahorro va a ser arriba del millón ochocientos ochenta y seis estamos hablando arriba de un millón novecientos mil pesos y esto de alguna manera va a compensar la parte que se está dejando de ahorrar en los primeros meses porque no estaban instaladas el total de las luminarias Sí Ándate esto es lo que yo quería que me aclararan creo bueno creo que a mí ya me queda un poco más claro con lo que tú comentas que el ahorro no fue el previsto en enero ni en febrero ni en marzo quizás a lo mejor ya en mayo podamos ver reflejado mayor el ahorro muchas gracias creo que serán todas mis dudas les agradezco mucho Sí y para abundar un poquito Betty te comento hace ratito Chacho señalaba que se hiciera el comparativo contra el consumo del año pasado el año pasado en el mes de enero febrero marzo y abril el consumo era menor que en junio julio y agosto porque en el mes de junio julio y agosto se dispararon las tasas de comisión casi al 100% de venir pagando dos millones 900 o cerca de 3 millones se disparó a cerca de 5 millones de pesos si nos comparamos con ese consumo de cerca de 5 millones de pesos estamos pagando ahorita menos de 4 millones de pesos 3 millones 900 entonces sí está reflejado el ahorro con el consumo que ya han incrementado las tarifas también es importante señalar que este año ya se incrementaron las tarifas entonces aquí tendremos que hacer un comparativo a situaciones iguales tomando en cuenta el incremento que hubo el año pasado más el incremento de las tarifas que ha visto este año ese análisis ya lo está trabajando el tesorero para poderles presentar a ustedes un ahorro real quitándole prácticamente lo que es la inflación y ese no sé unos días más se los va a hacer llegar a ustedes no sé si hay otra duda al respecto en tanto doctor Demetrio está primero Chachín Víctor también había levantado la mano con la mano arriba a quien guste que no sé quién siga tenemos anotado estaba Betty el regidor Chacho Carmelita el doctor Demetrio y luego Víctor según el listado espero no equivocarme ok va entonces sigo yo gracias Tacho bueno y ya con esto yo quiero finalizar este tema mira Tacho y a todos mis compañeros yo no entiendo por qué te dices que que si aplica el portamón en el tema de pago de adeudos cuando esto no fue autorizado como una compra a plazos el acuerdo el acuerdo de ayuntamiento 392 yon 218 diagonal 219 que aprobamos en septiembre fue que en base a los ahorros se iban a pagar estas dichosas luminarias y no y si no hay ahorro y está sentado en el acta no hay pago no fue una compra plazos como ustedes quieren hacerla ver y el tema de las luminarias bien dice Norma la sociedad lo va a agradecer si la mejor opinión la tiene la sociedad aquí el tema es que se respeten los acuerdos y los acuerdos no se están respetando y eso tendrá una consecuencia jurídica quien la deba detener porque no nos vamos a quedar así nada más con los brazos cruzados de que se aprueben cosas en excepción del ayuntamiento y se haga todo lo contrario muchas gracias adelante Carmelita gracias presidente bueno yo veo este algunas caras de desconcierto al dar nuestras opiniones tanto Conchita Chacho una servidora veo caras de desconcierto yo propongo que para que se nos quiten dudas y caras de desconcierto pongamos los videos de las sesiones en donde debatimos este tema pongamos los videos donde participaron el jefe de servicios municipales donde participaron donde participó el jefe de alumbrado público todos los cálculos que habían hecho todas las preguntas que les hicimos las respuestas que nos dieron que no tienen nada que ver con la realidad ahorita la justificación de esa compra a un sobreprecio tan elevado diciendo que era de mayor calidad y más confiable y con más garantía pues ni tan confiable ni de garantía porque ya tengo ubicadas por lo menos una docena de lámparas fundidas quemadas no sé qué tengan pero ya no sirven entonces ni fueron las mejores ni fueron las más fuertes o sea pongamos los videos por lo menos de dos sesiones donde debatimos esto para que se nos quiten las dudas y veamos a qué llegamos porque Chacho se los está leyendo textualmente y parece ser como que no lo escuchan lo están oyendo textualmente que no concuerda con la realidad con lo que se está haciendo y nadie parece escucharlo entonces vamos poniendo los videos todos todos como en sesión a verlos y así nos quitamos de dudas qué les parece Carmelita tienes tus actas y puedes leerlas las actas es lo mismo que la sesión ahorita no podemos nosotros este traer a colación los videos o las actas tú puedes leerlas cualquiera lo puede leer y lo traemos adelante doctor Dermetri bien con el permiso de usted no ha comentado que lo expuso de una manera muy clara y contingente el regidor Vigoberto comentarle a nuestro cínico y a Tacho que así como tenemos el acuerdo 392 no va a servir para justificar los pagos que están ustedes ahorita pretendiendo aprobar que no son congruentes con lo que nosotros aprobamos eso sí quiero que lo chequen porque tienen que hacer una modificación a este acuerdo o hacer otro acuerdo que lo justifique porque ese acuerdo en la parte número 2 dice exactamente lo que comentó Chacho que esa cantidad se va a pagar de los ahorros mensuales que se tengan no que se no que se pague si hay un ahorro que se pague los ciento los 1.9 millones dicen que con lo que se ahorre se va a pagar y al final dice que si no hay ahorro no hay pago se hizo otro tipo de convenio donde se pretende pagar mensualmente la cantidad que costó todas las luminarias cuando eso no fue el sentir de esa fracción segunda esa fracción segunda no les va a permitir a ustedes que agarren dinero de adefas para que paguen porque así no fue el acuerdo es lo que yo quiero comentar que si el acuerdo 3.92 se respete y si no que se derogue o se modifique la parte segunda porque no concuerda con lo que estamos ahorita escuchando es todo adelante chaval gracias compañeros regidores yo este tema realmente alcancé a leer no mucho no mucho pero de rebote he estado escuchando opiniones y comentarios no de ahorita también de otras fechas creo que como bien dice el doctor Demetrio hay una confusión y creo que una confusión se da simplemente con una contracción no es lo mismo decir se va a pagar con el ahorro a decir se va a pagar del ahorro creo que eso cambia la conceptualización y nos nos confunde nos confunde porque si decimos que se va a pagar con el ahorro realmente se va a pagar con el ahorro viendo estos números ya en su momento que les entreguen las cuentas el tesorero de los ahorros que ha habido realmente si va a pagarse con el ahorro el producto final si se va a pagar con el ahorro que se va a obtener del haber cambiado estas lámparas sin embargo como dicen en el acuerdo que por ahí yo no lo he leído honestamente necesito revisarlo para empaparme un poquito más del tema pero si en el acuerdo dice de el ahorro pues cambia un poquito la conceptualización pero pero creo que la finalidad es invertir en unas luminarias que le cuesten menos al municipio en beneficio de la ciudadanía creo que el objetivo si se está dando desde mi punto de vista en cuanto a los números y a los costos también creo que se está dando es obvio que no se va a dar un ahorro inmediato puesto que no se cambiaron las 8 mil lámparas en un solo día y tiene que irse para latino y el ahorro se tiene que ir dando conforme se van instalando y se van recibiendo en la comisión este con respecto al acuerdo no puedo opinar porque no lo he leído no lo tengo en mis manos voy a clavarme por ahí yo independientemente de lo que de lo que comenta la regidora Carmelita de subir videos y demás pues a lo mejor bien valdría la pena con una presentación armada de todo este proyecto en donde se explique cuánto se ha ahorrado por qué se ha ahorrado de dónde sale ese ahorro cuánto se ha pagado por qué se ha pagado y a lo mejor hacer una proyección final de cómo va a terminar considerando este ahorro que ya está de manifiesto yo propongo un ahorro no tanto en una sesión sí pero sí en una sesión este privada no tanto en una sesión de ayuntamiento para que cuando lleguemos a la sesión ya todas las dudas estén disipadas pudiera ser y lo pongo en la mesa si ustedes quieren que pongamos a quienes traen el proyecto y quienes traen la información y quienes traen los números tanto de luminarias como de ahorros en guatajes y tanto como de pagos al proveedor pues nos hagan una presentación ejecutiva de cuál es la situación de este tema y tal vez ahí podamos desahogar los puntos que ahorita nos hacen tener dudas yo creo que vale la pena pero lo dejo a su consideración yo creo que sí se va a pagar del ahorro por los números que veo aquí bastante bien se va a pagar del ahorro pero las condiciones que ustedes manifiestan que hay en el acuerdo a lo mejor sí hay necesidad de retomar el punto y a lo mejor acordar como equipo que pues a final de cuentas todos venimos a sumar no aventarnos la piedra sino a sumar por el beneficio de Tepatitlán acordar como equipo qué se puede corregir si es que hay algo mal yo necesitaría leerlo para poder también tomar mi juicio y mi opinión particular muchísimas gracias adelante Víctor luego doctor sí gracias buenas tardes a todos yo nomás quiero abandonar un poco en el tema y apoyando estamos comentando mucho lo que es el ahorro en la energía pero creo que es conveniente comentar que aparte de la energía ese cambio de lámparas que son 8000 dentro de esas 8000 había un mantenimiento directo tenías que comprar copos mano de obra las grúas etcétera todo lo que sea necesario para cambiar esas lámparas obviamente la empresa las va a cambiar entonces también es un ahorro muy directo que no tengo el dato obviamente pero nos va a ahorrar otra lana aparte de la energía entonces creo que es parte del ahorro que tenemos dentro de la energía porque estemos ubicados pero no sé es mi comentario así muy básico muy corto pero creo que ahorramos también en cuestión de mantenimiento y algo con mucho porque son 8000 lámparas gracias adelante doctor Demetrio sí pues básicamente también muy corto muy sencillo comentar pues es que todos estamos de acuerdo en el beneficio de este tipo de proyecto y ya lo expresamos en esa pasada sesión nos comentaron en esa sesión que las 8000 lámparas en ese momento estaban gastando 2.700.000 pesos mensuales de luz y que esas 8000 lámparas una vez sustituidas nada más íbamos a pagar 780.000 pesos ¿quién no vota a favor de este proyecto tan importante? por esa razón lo votamos pero yo les comento y yo les comento ahorita si el fundamento legal de ese acuerdo 392 si no se cambia no les va a servir de sustento legal porque no dice lo que estamos ahorita diciendo mi voto sería en contra en ese sentido porque no estamos haciendo lo que dijo ese acuerdo tenemos que modificarlo el proyecto es muy bueno pero no les va a servir de sustento a los regidores que aprueben este ayuntamiento este tipo de erogar dinero de otro proyecto porque así no fue el acuerdo si les pido que si le permite el texto de la cosa Lucía por favor a la secretaria general para leer el dictamen aquí lo trae a la mano es el acuerdo si me permiten regidores el acuerdo 392 diagonal perdón yo en 2018 diagonal 2021 se aprobó primero se autorizó se lleve a cabo la licitación pública nacional para la adquisición e instalación de 8000 nominarias de tecnología LED descritas en este documento para ejecutarse durante la actual administración municipal es decir al 30 de septiembre de 2021 con cargo a las partidas presupuestales que determine el encargado de la hacienda y tesorero municipal y bajo el esquema de una instalación masiva en 45 días y pagos parciales mensuales a partir del 30 de noviembre de 2019 y hasta el 30 de septiembre de 2021 si lo dice también bueno segundo el ayuntamiento constitucional de Tepatitán de Morelos Jalisco aprobó y autorizó facultad al encargado de la hacienda y tesorero municipal a erogar la cantidad de dinero derivado del ahorro mensual proyectado que es alrededor bueno dice aquí 1.9 millones de pesos mensuales una vez que la sustitución de las 8000 nominarias una vez que la sustitución de 8000 nominarias se haya efectuado para hacer frente al compromiso adquirido por concepto de este proyecto el punto tercero bueno se faculta a quienes tengan que firmar el punto número cuatro se autoriza facultad al encargado de la hacienda bueno para la jefatura del nombrado público y el quinto al comité de adquisiciones para llevar a cabo la licitación y la nota que decía el regidor Chacho si mal no recuerdo se destina en la lámpara sobrantes o removidas a lugares necesarios o áreas estratégicas bueno aquí el punto es que si hay ambigüedad porque si habla de que se van a pagar hacer o llevar a cabo pagos mensuales a partir del 30 de noviembre y luego a la vez dice de los ahorros creo que lo que comenta el regidor de Metro hay una ambigüedad sin embargo si lo marca y a lo mejor habría que aclararlo en un futuro y analizarlo está muy bien gracias licenciada nada más le faltó algo le faltó en el caso de no demostrar ahorro no hay pago de hecho ese párrafo ya lo leí anteriormente sí pero si ha habido ahorro pero bueno sí 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 lo dice ¿puedo? adelante Conchita bueno queda claro que no estamos en contra de que esté de las cosas de que haya ahorro de que todo está padrísimo lo que estamos en contra es de que las cosas no están claras no están haciéndose bien y estamos tratando de defender a ver otra vez síndico a ver ahorita le toca a usted este problema y creo que lo está toreando dice que en 45 días el contrato como se quedó dice en 45 días deberán estar instaladas un uno desde ahí ya está mal no hay cumplimiento de parte de ellos y nosotros bueno yo no ustedes sí firmaron un cheque pagando esa cantidad cuando también dice que el proyecto es con el ahorro entonces aquí estamos incurriendo en algo ilegal porque se está pagando cuando todavía no había ahorro ya había salido el chequecito porque nos iba a quedar sin pagar aquí lo está leyendo la licenciada Lucía Lorena y dígame si me equivoco licenciada usted está diciendo 45 días de instalación y si no se cumple no tendría por qué haber habido pago y dos se está pagando cuando todavía no hay ahorro entonces estamos incurriendo en contra de cómo se están haciendo las cosas no estamos votando en contra de que las cosas sean bien de que haya iluminación o sea de repente hay regidores que se van de que todo está padrísimo y vamos a tener y eso está bien pero a ver vamos siendo sinceros y vámonos ubicando en lo que estamos aprobando nuestro voto nuestras nuestras palabras deben ser a favor de lo que sea más legal y aquí estamos incurriendo en una ilegalidad es todo bueno yo creo que ya discutimos y no vamos a salir de lo mismo les pido levanten su mano o su tarjetón los que estén a favor de aprobar el punto expuesto a ver una observación presidenta y como igual en la comisión lo hicimos por ejemplo yo lo personal estoy en contra del ajuste número 4 pero no en los demás ok entonces les pido levanten su tarjetón los que estén a favor de completo parcial qué punto con el parcial con el ajuste número 4 ajuste 4 en contra y todo lo demás bien ok todos los demás igual perdón para la votación entonces se aprobaría por mayoría por unanimidad los demás sin el ajuste 4 y completo el punto por mayoría estamos de acuerdo el acuerdo queda de la siguiente manera como fue mayoría se autorizan los ajustes presupuestales de conformidad con el respectivo dictamen no ok no así no no debe ser a ver necesitamos que vote como debe ser no en bloque es correcto por eso no a ver sugieren ustedes que la votación el punto se votó primero como se presentó y lo a ver si quieren lo volvemos a votar como tal como se presentó tal como se presentó quién es a favor sí quién es a favor y quién es en contra y punto ajá como se presentó a favor ok 11 también toño perdón sí no serían 11 votos ok en contra 4 igual este lo que decía el regidor y sin el ajuste número 4 quién estaría a favor la verdad serían dos votaciones distintas sí pero no sé por qué la presidenta no quiera Lucia no quiera Lucia dígame es muy fácil bueno nada más es decir quién está a favor del ajuste 4 y lo demás estamos a favor nada más les estamos solicitando que el ajuste 4 sí lo sometan a votación por favor ok quién está a favor del ajuste 4 todos nosotros ok 11 también ¿dónde está Toño? adelante ok y quién está a favor de todos los demás ajustes unanimidad el punto se aprueba por mayoría porque el punto viene completo en bloque no sé si esa es la parte que la mejor al momento que se lleve a cabo el acta se va a poner que hubo la votación fraccionada y se va a aclarar pues no sé si me doy a entender pero nada más que Lucía a ver no preguntaste quién en contra del ajuste 4 ni quién en la abstención perdón a favor del ajuste 4 fueron 11 en contra 4 ya bien 1, 2, 3 4 5 muy bien 5 en contra del ajuste 4 una observación Lucía mande usted a ver mira cuando lo hicimos en comisión pedimos que se votara separado pero no sé si es por ahorrarse papel tiempo o qué a mí me gustaría que cuando si en la comisión lo pedimos que se votara en la sesión por separado porque ya no se pone por separado no sé si no se puede si es ahorro o qué es me permite eso es un punto bien importante y qué bueno que lo menciona gracias mire qué les parece si todos los que son secretarios de una comisión en el momento en que se dé ese tipo de situaciones si lo ponen en su actita se votó fraccionado se separa para que quien haga el dictamen porque las muchachas vuelvo a insistir no están allá adentro las muchachas cómo van a saber cómo hacer el dictamen y luego es en la carrera y luego ya tengo que agendarlo entonces si el secretario de cada una de las comisiones nos hace favor de poner tal cual quieren que salgan los dictámenes con mucho gusto nosotros no es ni legal ni hay ningún inconveniente para nada al contrario nos facilitan a nosotros claro que sí en este Gustavo hizo un buen trabajo en ese sentido mi respeto es para el regidor Gustavo en ese sentido claro que sí puso ahí en el ajuste 4 quien vota a favor quien en contra y en los demás ajustes todos a favor sí claro de hecho en el dictamen sí lo menciona igual va a pasar en el intento sí dice 4 votos a favor 2 votos en contra o sea sí lo menciona en el dictamen sin embargo no hicieron como dos dictámenes uno por el ajuste 4 y uno por los demás ajustes a lo mejor esa parte es la que vamos a afinar vamos aprendiendo sí claro sí ¿les parece bien? muchas gracias aquí está donde Gustavo lo somete a votación y sí lo sometió a votación por separado por eso me llamó la atención que ahorita no lo que pasa es que seguramente en el acta no se dijo que se hiciera un dictamen por un ajuste y este otro dictamen por los que sí se habían aprobado por unanimidad a lo mejor son cosas que no habían pasado pero que estamos en disposición de mejorar y de hacer claro que sí con mucho gusto es nada más para aclarar para la próxima sí claro perfecto muchísimas gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos que se mencionan en el dictamen correspondiente es el de los el ajuste presupuestal por eso aquí dice proyectos ay acá se autorizan los ajustes presupuestales de conformidad con el respectivo dictamen le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso de con su permiso presidente el inciso de dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoriza la creación de los proyectos que a continuación se mencionan número uno terminación de construcción de guardería infantil en capilla de guadalupe mismo que quedará adscrito a la dirección de desarrollo urbano y obra pública por la cantidad de quinientos dos mil doscientos dieciocho punto sesenta y ocho de la partida seiscientos doce edificación habitacional recursos cincuenta mil trescientos el número dos terminación de construcción de centro de salud en la delegación de san jose de gracia mismo que quedará adscrito a la dirección de desarrollo urbano y obra pública por la cantidad de novecientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos con cuarenta y cinco centavos de la misma partida y del mismo recurso número tres terminación de construcción de centro de salud en los sauces mismo que quedará adscrito a la dirección de desarrollo urbano y obra pública por la cantidad de un millón doscientos treinta y siete mil quinientos trece pesos con noventa y seis centavos misma partida mismo recurso en punto número cuatro contingencia sanitaria mismo que quedará adscrito a la dirección de proveeduría municipal por la cantidad de seiscientos mil pesos para la compra de material y equipo para hacer frente a la contingencia sanitaria conforme a lo siguiente material de limpieza doscientos mil pesos herramientas menores cien mil pesos prendas de seguridad y protección personal ciento cincuenta mil pesos otros equipos ciento cincuenta mil pesos es cuanto nuevamente don Luis Arturo con uso de la voz sí con su permiso exponer ahorita en esta en esta solicitud a través de la comisión de hacienda pues se solicita la creación de estos proyectos en relación a terminar tres obras para que estas ya queden en cuestión el término ante auditorías operando en un punto posterior en el punto de explicaré la cuestión de cómo se haría esa terminación ahorita en hacienda es que se autorice la generación de los proyectos de esas cuatro apartados tres de ellos es terminación de obra y el cuarto es un recurso para la contingencia sanitaria es cuanto no escuchamos señora despido levanten su mano su tarjetón que tenga favor de aprobar el segundo puesto a ver yo levanté la mano antes no te vimos si estás adelante no quiero discutir en este punto simplemente comentarles yo voy a votar en contra del uno al tres es lo mismo licenciada de la vez anterior entonces este es que del uno al tres estoy en contra y el cuatro estoy a favor yo quiero mencionar que también en el dictamen como secretario relator puso eso que hubo dos votos en contra en la comisión así es ahí dice uno es de María Concepción Franculuz y otro de Rigoberto González y está especificando el punto uno dos y tres el resto de los puntos están a favor gracias si me permite nada más si es correcto regidor sin embargo como le comentaba la regidora Conchita nunca nos había pasado algo así y yo creo que sería dar la instrucción que se hagan como dictámenes distintos para que no tengamos ahí la controversia y estar ahorita fraccionando la votación si les parece bien bueno ahorita lo hacemos así sin embargo ya para las próximas poner un poquito nomás más de cuidado o al secretario relator o al presidente de la comisión decirle a la chica que le toca hacer el dictamen que ponga cuidado en eso para que ahorita nos ahorremos poquito tiempo pero claro que sí con mucho gusto gracias pero si quieren ahorita también en el dictamen no sé si se pueda poner algún tipo de votación Lucía Lucía no te escuchas porque tienes el micrófono apagado si están ahorita vamos a votar si están de acuerdo como el punto completo el punto como se está exponiendo también es igual les piden se levanten sus manos y están a favor el punto como se está exponiendo el punto completo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Toño no lo veo sí a favor entonces serían 11 votos a favor en contra en contra yo quiero que se quede en el acta que estamos en contra de los tres primeros y a favor del cuarto ok si todos los demás están de acuerdo así lo pondremos en el acta el acuerdo de la siguiente manera que autoriza por 11 votos la creación del proyecto que se menciona en el dictamen correspondiente y con tres votos en contra se autoriza nada más bueno por mayoría bueno ya a lo mejor que quede como ustedes gustan en el acta como ustedes lo están votando entonces el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos que se mencionan en el dictamen correspondiente le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al invito si con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las reprogramaciones presupuestales que se mencionan a continuación la transferencia número 5 de la dirección de hacienda y tesorería municipal por 3 millones 800 mil pesos lo anterior en virtud de que el presupuesto inicial quedó asignado a la partida 246 material eléctrico y electrónico recursos 50 mil 300 en la jefatura de alumbrado público para el pago de luminarias entonces pasa de la 246 se le reduce en 3 millones 800 mil y se le aumentan a la 991 los 3 millones 800 mil transferencia número 19 dirección de arte y cultura por la cantidad de 19 mil pesos lo anterior para dar mantenimiento al elevador de la casa de la cultura en virtud de que no se dejó recurso en el presupuesto inicial de la dependencia la transferencia número 27 dirección de turismo por la cantidad de 5 mil 600 pesos para el pago de la renta de la casa del artesano del mes de diciembre del mes de diciembre 2019 conforme a lo siguiente se amplían 5 mil 600 a la 322 y se reducen los 5 mil 600 a la 382 transferencia número 32 dirección del instituto de patitencia de la mujer por la cantidad de 5 mil pesos para la compra de artículos deportivos para los torneos de tenis y voleibol femenil dentro del marco de la semana de la mujer 2020 en virtud de que la cantidad que se tenía presupuestada fue insuficiente por el aumento de los precios de los productos y transferencia número 37 jefatura de unidades deportivas por la cantidad de 10 mil pesos lo anterior para complementar la compra de un motor para la bomba del sistema de riego de la unidad deportiva en la delegación de San José de gracia la transferencia número 53 de la jefatura de patrimonio municipal por la cantidad de 70 mil pesos para completar el pago de pólizas vehiculares la transferencia número 63 comisaría de seguridad pública por la cantidad de 70 mil pesos para llevar a cabo la reparación de radios móviles para las nuevas patrullas conforme bueno conforme a lo siguiente pues se le quita una parte de otra para que leo tanto transferencia 64 comisaría de seguridad pública por la cantidad de 50 mil pesos para realizar el pago de evaluaciones de validación de elementos policiales la transferencia número 76 de la jefatura de aseo público por la cantidad de 55 mil pesos para la adquisición de una planta generadora de electricidad para el sitio de disposición final de residuos la transferencia número 77 dirección de servicios municipales para la compra de artículos de limpieza en virtud de que el presupuesto de la dependencia quedó agotado por la contingencia y bueno se reducen por 20 mil pesos la transferencia es cuanto adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González integrante de la comisión de hacienda y patrimonio tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bien pues no voy a redundar en la información ustedes tienen ahí los datos de qué proyectos y de qué partidas se desprenden las cantidades para que se haga una reducción en ellas y pasar a la ampliación de otras obviamente todas estas esta lista de transferencias y de reprogramaciones pues están hechas a partir de las necesidades de las dependencias ya señaladas y pues es para cubrir los gastos que son realmente urgentes por eso aparecen en este listado de reprogramaciones muchas gracias los que estén a favor del punto ¿quién alguien? del punto expuesto a favor de presentar su tarjetón no te escuchaste no te escuchaste los que estén a favor lo que falta el doctor demetrio no entonces bueno a favor ya tenemos la cantidad en contra en contra abstenciones abstenciones se aprueba por mayoría el acuerdo el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la reprogramación presupuestales tal como se establece en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al insisto sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de planeación de salud urbana y obra pública donde solicita primero se apruebe la ejecución de la obra terminación de guardería infantil en capilla de guadalupe municipio de tepatitlán lo anterior por la cantidad de 500 2218.68 dicha abrogación se autoriza de la partida 612 recursos 50.300 del presupuesto de egresos del ejército fiscal 2020 segundo se apruebe la ejecución de la obra terminación del centro de salud en la delegación de San José de Gracia en el municipio de tepatitlán lo anterior por la cantidad de 992.346 pesos con 45 centavos de dicha abrogación también es de la misma partida mismo recurso y mismo presupuesto que el anterior tercero se apruebe la ejecución de la obra terminación de construcción centro de salud los sauces aquí en la cabecera municipal lo anterior por la cantidad de 1.237.513 pesos con 96 centavos dicha abrogación también es de la misma partida mismo recurso y mismo presupuesto punto cuarto se faculta la dirección de desarrollo urbano y obra pública llevar a cabo la ejecución por la modalidad de obra directa así como supervisión lo anterior de conformidad con el artículo 70 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y del artículo 142 de la ley de obra pública del estado de Jalisco y sus municipios es cuanto adelante el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz si la petición que se hace lo vimos en la comisión colegiada es que se apruebe la ejecución de estos tres proyectos la terminación de la guardería infantil en Capilla de Guadalupe la terminación del centro de salud de la delegación de San José de Gracia y la terminación del centro de salud de los sauces por a través de la dirección de obras públicas pero siendo obra directa no es adjudicación es obra directa supervisada a través de la misma dirección de obras públicas con esto se estaría terminando esas tres obras y quedarían operando es cuanto adelante Conchita una disculpa ya si me escuchan una disculpa bueno me llama la atención la terminación de estas obras lo hice saber en la comisión pedí que si nos daban los avances de cada una de las obras porque habla hasta de centavos de 45 centavos para terminar una obra que está presupuestada y si me gustaría saber si ya tienen las cantidades de cómo va y cuánto se gastó en cada una qué es lo que se gastó y si ya se acabó ese dinero de cada una en transparencia no aparece el avance correcto ya que aquí habla nada más de cantidades que vamos a autorizar pero no tenemos los avances en qué porcentaje va en día real nos dijeron que faltaba actualizar pero pues queremos saber qué tanto para mi gusto yo todo lo demás sabiéndolo que bueno pero esta obra ya la llevaría por lo que nos dijo el regidor Luis Arturo esta obra ya la llevaría el municipio ya no la llevarían ellos Luis Arturo ya sería obra pública quien llevaría la terminación de la obra si me permite si de hecho si recuerdan el ingeniero Francisco nos mostró y ahí tienen si gustan él tiene el desglose en las carpetas de en qué va cada uno de los gastos él nos lo avisó desde hace unos dos meses pues que estaba viendo hasta dónde qué se necesitaba si recuerdan nos mencionó algunos conceptos porque lo de los centavos porque tiene listado de conceptos en cuestión de pinturas el transformador cuestiones de la banqueta cuestiones de electricidad tiene toda la lista ¿por qué se estaba pidiendo la cuestión de que sea por obra directa? porque a través de la dirección por el tipo de obra que se está haciendo y de acuerdo a los incisos si se fijan en su dictamen ahí vienen los incisos de los cuales se estaría haciendo uso se puede realizar además pues el costo sería menor porque aquí ya no entra la cuestión de garantías y eso ya que el mismo municipio absorbe toda esa toda esa parte Panchito lo dijo lo tiene todavía me lo ratificó el día de hoy si gustan ahí está la carpeta porque es todo un listado de todos los conceptos son unos legajos se pueden acercar para verlo con todo gusto el recurso inicial para lo que estaba estipulado se agotó para lo que estaba estipulado en el primer proyecto con esto se termina la obra de aquellos conceptos que no fueron contemplados en su momento y ahí está la carpeta con toda confianza la carpeta ahí está o sea Panchito le está dando seguimiento ahí están los metros que se van a pagar de pintura en relación tanto producto como mano de obra de piso de cuestiones de electricidad lo de cuestiones del transformador o sea cada uno tiene sus conceptos propios y así como lo dijo Panchito el día de la comisión ya está ahí me dijo con toda confianza se acercan y aquí lo muestro para que vean la carpeta muy bien me da mucho gusto tu respuesta porque esa fue mi duda cuando tú me dices ahorita que porque ya hay conceptos específicos y saben cuánto van a gastar en cada cosa porque cuando se dieron estas obras directas porque no fue fue de dedazo bueno no fue licitación porque por lo que gusta animar o sea esto así fue porque a la persona que se le dio la obra si le dijo tienes tal cantidad para terminarla y si está todo el desglose para saber hasta los últimos centavos de una obra porque no se terminó y porque faltan unas cantidades tan grandes para terminar una obra para el municipio yo creo que tenemos que tener mucha responsabilidad desde quien agarró la obra decir ok yo agarré la obra y esto no me alcanza no la agarro porque no porque soy consciente de que con esto no me va a ajustar o ya desde el principio era la idea lléguenle hasta donde sea y después el municipio lo termina es otra duda son conceptos no contemplados por ejemplo ahí no viene contemplado lo del transformador cuando se hizo ese proyecto no se verificó ciertos conceptos que es Panchito me lo dijo en su momento y ahí está hay detalles en cuestión de herrería hay detalles en la casa por ejemplo la guardería de capilla no está contemplado el ingreso de banqueta con su respectiva rampa o sea todos esos conceptos no estaban contemplados en el proyecto inicial Panchito tiene todo el desglose así no lo hizo saber en la comisión ya lo tiene ahí tiene el estudio de lo que hizo falta de que hubo excedente o sea donde hubo ciertos excedentes que no se alcanzaron a cumplir ahí lo tiene todo con toda confianza ahí está no está en transparencia porque ahorita la obra está en proceso de esto o sea de lo que estamos hablando en cuestión de la terminación pero ahí está la carpeta por eso aparece con centavos y aparece no es una cantidad cerrada entonces ¿por qué es esa cantidad? porque no es una aproximada sino que se cuantificó metros mano de obra se cuantificaron hasta se estimó la renta de algún equipo que no cuenta obras públicas que se tiene que rentar ahí está adelante Chacho gracias mi estimado Luis Arturo por supuesto no dudo de tu palabra ni la de Pancho lo que sí necesito comentar es que estas obras que se aprobaron a finales del 2018 al inicio de nuestra administración fueron obras donde pues no viene no se llama primera etapa de las mismas simplemente es la construcción del centro de salud de los sauces la construcción del centro de salud de San José de Gracia y la construcción de la guardería de Capilla de Guadalupe ¿qué quiero decirte con esto a todos? que se supone que si el nombre de la obra es así es porque en el proyecto debería de estar completamente todo para terminar y poner en funcionamiento de lo contrario se llamaría primera etapa del centro de salud de los sauces primera etapa del centro de salud de San José de Gracia y primera etapa la guardería de Capilla de Guadalupe cosa que no es así y además se supone que aquí hay complicidad de no sé de qué funcionarios o de los públicos de la dirección de obra pública no sé si de la administración pasada o de esta y de los mismos constructores que no revisaron estos proyectos porque ellos por supuesto deben de contemplar además de sus de sus utilidades los gastos indirectos los imprevistos etcétera todo lo que tiene que ver con esa obra y ellos debieron revisar el proyecto revisar su catálogo y y ver que con ese dinero la iban a determinar y poner a funcionar por lo tanto no obviamente la fracción no está de acuerdo con eso además por congruencia que votamos en contra en aquella ocasión por la forma en que autorizamos y se hizo de otra forma la obra y en la transferencia por ejemplo el centro de salud de los sauces cuenta con un avance del 90% físico y 100% financiero es decir me da a entender que el 5% restante físico son el millón 237 mil que se le va a invertir a esta obra en el caso del centro de salud de San José de Gracia cuenta con un porcentaje físico un avance físico del 45% y financiero del 56% es decir falta el 55% se le va a invertir a San José de Gracia casi un millón de pesos pero llevan de la primera etapa que no es primera etapa un avance financiero del 56% seguramente la de la orden infantil está por ese por ese tenor ¿no? es como los cheques que encontramos de las luminarias que tenían errores ahí como comentó Tacho en su momento entonces aquí el tema es ¿por qué debe de haber culpables? ¿por qué por qué tenemos que aceptar este tipo de cosas? ¿por qué no vemos sanciones? no hemos visto sanciones cuando la gente se equivoca y esto es una grave equivocación de quien hizo el proyecto e insisto incluso de la empresa la que se les dio el proyecto porque por lo que veo no se revisó y me hubiera gustado que estuviera Francisco aquí para que nos explicara un poquito sobre este tema muchas gracias entonces les solicito levanten su mano quienes estén a favor de aprobar el punto como se expuso en contra conchita conchita voto en contra no aquí está abajo norma tu voto a favor no está en contra en contra ok cinco el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la ejecución de las tres obras especificadas en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al número seis con su permiso presidente y nada más quiero hacer comentario de respecto al punto anterior que ciertamente hubo votos en contra y votos a favor pero el secretario de la comisión no puso quienes votaron a favor y quien en contra volvemos solamente para luego mejorar también vamos tomando en cuenta estas situaciones para mejorar los dictámenes el punto número seis es solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal marilena de anda gutiérrez donde solicita se autorice al municipio de tepatitlán de morelos jalisco acogerse al decreto número veintisiete mil novecientos cinco diagonal sextagésima segunda diagonal veinte emitido por el honorable congreso del estado de jalisco en los siguientes términos insisto se condone hasta el cien por ciento del pago de los derechos y o productos por actas de defunción actas de nacimiento actas de matrimonio así como de inhumaciones reinhumaciones cremaciones introducción de cenizas exhumaciones y demás análogos relacionados con la disposición final de los restos humanos derivados de la pandemia conocida como covid-diecinueve inciso b la autorización tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte y será aplicable en los casos que la defunción de la persona haya derivado de afectaciones a su salud por covid-diecinueve es cuanto nuevamente indico tiene el uso de la voz gracias bueno está muy muy entendible el punto aquí es sumarnos al decreto nacional de que todas las actas que tengan de que todas las actas que tengan que ver con todos los servicios que estén relacionados con el COVID-19 respecto a innovaciones y actas estén exentos de cobro estén exentos de pago entonces es apegarlos a ese decreto está claro no sé si es cuanto adelante conchita gracias síndico no nada más son inhumaciones habla de los proyectos también de habla acta de defunción actas de nacimiento patrimonios y dice claramente que es una palabra este hasta el 100% eso no me queda muy claro y les voy a decir el por qué porque se presta a que porque es mi conocido el 100% este me cae re gordo a este le cobro a este no entonces nena a mí ahí sí me gustaría ojo con esa palabra de hasta el 100% o es o no es y que sí queda claro que son desde nacimientos bodas todo nada más eso me parece un muy buen proyecto esa palabrita me llama la atención hasta así viene la solicitud pero nosotros podemos quitarle el hasta se les deja se les condona el 100% a todos esperemos que no sea ningún acta ojalá que no la necesitemos no porque habla de correcto de bodas o sea habla de nacimientos y de bodas también entonces sí quería no es de bodas es de bodas de matrimonio y todos se van a querer casar gratis no ahí dice matrimonio no 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 es lo mismo boda que matrimonio es correspondiente a las funciones por coronavírus si me permite hacer la explicación a ver por favor regidora a lo mejor si él entiende su confusión lo que pasa es que a veces cuando una persona está haciendo los trámites de su pareja que falleció que desgraciadamente ojalá y no pase pues de repente necesita actos de nacimiento actos de matrimonio para acreditar que ella es la pareja de eso se refiere no que alguien vaya a ir a casarse ahorita y se va a hacer gratis solamente todo lo que tiene que ver todos los trámites del registro civil y de cosas del municipio como reanimaciones cremaciones que nosotros no las hacemos pero introducciones ¿Perdón? Eso me iba a preguntar aquí dice cremaciones y reanimaciones ¿eso qué va a pasar? nosotros no lo hacemos nosotros no lo condonamos pero si tenemos se cobran los derechos se cobran los derechos no sé si me doy solamente es lo único que estamos condonando como municipio lo que diga la ley de ingresos que cobramos en el caso de que todo lo que tenga que ver con la defunción de una persona que se cobre si en este caso es una defunción por COVID se va a condonar hasta el 100% o el 100% en este caso ustedes lo quieren se puso la palabra hasta porque tal cual así está el decreto ustedes lo tienen ahí en sus papeles si lo tengo o sea pero este era un punto cuidado con esa palabra para no caer en algo que no debamos y esa aclaración gracias secretario porque pues dice acta de nacimiento gracias si Miriam si Miriam entendió como yo no pues ya la veía queriéndose casar en diciembre para que no le cobre creo que ya no se como si la casamos gratis si la casó gratis no le hace yo pago no hay bronca mira le solicito para los que estén a favor de aprobar el punto tal como se expuso esto anda mal anda un fantasma se aprueba por unanimidad al presidente ¿cómo que anda un fantasma presidenta? si a mí mi cámara mi computadora ha de ser que no soy yo bueno entonces por unanimidad a ver el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco acogerse al decreto 27905 diagonal 62 diagonal 20 emitido por el honorable congreso del estado de Jalisco en los términos especificados en la solicitud anexa le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios uno con su permiso el punto número uno de los varios es una solicitud de la fracción del partido revolucionario institucional por parte de la ciudadana regidora María Concepción Franco Lucio sobre el asunto referente a la protección y cuidado de las madres de familia debido al COVID-19 es cuanto adelante Conchita tienes el uso de la voz gracias presidente bueno compañeros yo quería exponerles no sé si ayer escucharon en las noticias nacionales en México el mercado de Jamaica se cierra se cierra por evitar este el contagio del COVID se cierran muchas cosas para el 10 de mayo bueno pues yo quería compartirles esto que que bueno a partir de ayer también me llegó un comunicado de parte bueno me llegó un comunicado no que me lo mande a mí el gobernador un comunicado que emitió el gobernador donde no se reanudan actividades hasta final de mayo a finales de mayo que no habrá ningún municipio que reanude actividades a raíz de esto se me me gustaría que pusiéramos todos un aviso o todas las ganas para ver si podemos así como en la Ciudad de México el festejo del Día de las Madres por supuesto no el 10 de mayo porque el 10 de mayo no se cambia es un día pero el festejo del Día de las Madres que se hiciera lo están proponiendo ellos para el viernes de julio el viernes yo lo propondía para un domingo de julio para que las familias y todo el mundo pueda festejar a sus papás sacaron unos proyectos muy buenos o sea con algunas palabras que a lo mejor no nos podemos decir aquí pero unos proyectos donde dicen por favor cuida a tu mamá no la festejes ahorita hay tiempo para festejar y hay muchas propuestas muy buenas me gustaría proponer en estos momentos que el festejo de las mamás te haga para julio para julio dependiendo de cómo estemos yo espero y tengo en fe en que esto va a ir mejorando que Tepatitlán la gente se va a cuidar y va a mejorar cada día y así podremos festejar en julio el primer domingo o segundo domingo de julio sería excelente para poderlo Conchita decirte que yo creo que esto nosotros nos adelantamos a la Ciudad de México aunque no lo crean el día de antier tuvimos una reunión con los de la Canaco con los de este restauranteros ayer o ayer ya ni recuerdo qué día y efectivamente se llegó a esa conclusión se va a hacer una una o no propaganda como como podríamos decirle una publicidad para festejar al día de la madre era lo que decíamos fue lo que yo les dije que no había necesidad de por qué el 10 de mayo o sea si queremos festejar a la madre podría ser cualquier día y habíamos optado porque fuera a ver si pudieras hacer que ya estuviera más libre el pues esto del coronavirus para festejar juntos el 17 el tercer domingo de julio tanto al padre y a la madre entonces ya que fue la misma fiesta y con respecto a los avisos ya desde a mediodía andan este boceando lo del día de la madre y ya está circulando también este con con un comunicado para para donde te dicen que no va que no se va a abrir que pues que cuides a tu mamá o sea lo que estamos diciendo una campaña publicitaria donde se festeje el yo proponía 12 pero bueno si ya pusieron alguna fecha el 12 de julio todavía no todavía no para que no hubiera doble festejo pues era lo que decían pero todavía todo esto está a expensas de lo que el secretaría de salud nos deje o sea porque todo todo es expensas a lo que me refiero es que la campaña como pasarles para poder esto a ver creo que ya tienen esta esta hoja ustedes no no y hoy hoy me mandaron documentos y esa hoja no llegó ahorita y me mandaron a las dos ahorita está ya en su correo lo curioso en el chat que ya se lo mandaron en el chat esto ya está circulando porque desgraciadamente también se han dado a la tarea mucha gente de mandar chat este falsos donde dice que el gobierno o sea o estamos cerrando todo definitivamente o estamos abriendo todo cuando son mentiras entonces las cosas siguen igual como hasta ahorita adelante chacho de hecho eso quería agregando lo que comentas nena si es lo que quiere decir hay un sobre todo un perfil un hombre que no va a comentar aquí que en redes sociales está como que no tiene nada más que hacer y todo el día ha estado enviando una imagen y comentarios de que estos días se va a abrir el mercado y todo va a estar abierto y que casi casi diciendo que no es verdad nada de esta onda afortunadamente ya se ya se ya se ya se eso es falso si no claro yo sé que es falso no el que está enseñando conchita a ver ah perdón la tarea de informarme y esto es en Tabasco y es real en Tabasco pero aquí en Jalisco es falso si ya se pero esto está en todo México y si salió y salió de Tabasco o sea no quiere decir que para nosotros no es pero de Tabasco si es por eso pero aquí en Jalisco yo me di a la tarea de mandárselo al secretario general de gobierno y él me dijo los comunicados oficiales te van a llegar por medio de nuestra dependencia de nadie más yo no te digo que no sea oficial federal pero estatal para nosotros no adelante doctor gracias buenas tardes con su permiso señor presidente compañera de general conchita Franco muchas gracias por preguntar yo si quiero aprovechar la oportunidad para crear conciencia en la sociedad lo que lo que actualmente estamos pasando tengo unas cifras del día 5 de mayo el 6 de mayo y del día de hoy que es el 7 de mayo de nuestro país de la República Mexicana y son muy importantes para comentarlo tenemos confirmados al día de hoy 7.802 casos activos esto significa que están en estos 14 días se se diagnosticaron y son personas potencialmente que pueden contagiar a los demás el día de ayer eran 7.149 o sea de un día a otro aumentó de 653 casos en la República tenemos en el mundo ahí actualmente al día de ayer 267.469 personas que fallecieron por COVID el día de hoy 7 de mayo tenemos ya los registros se cierran a la una de la tarde ya lo tengo el día de 5 de mayo fueron 2.507 personas que fallecieron por COVID el día de ayer que fue el 6 de mayo fueron 207.4 en la República Mexicana fueron 197 en un solo día el día de hoy tenemos 257 más se duplicó esto significa que en dos días tuvimos 454 personas en la República Mexicana que fallecieron por COVID en el estado de Jalisco hasta el día de ayer tenemos 665 casos confirmados 634 sospechosos o sea que pueden estarlo en el estudio porque les voy a decir durante el día y tenemos 37 defunciones todos sabemos que es el COVID sabemos que es lo que es lo que lo produce sabemos cuáles son sus síntomas sabemos cómo podemos evitarlo o disminuir sus riesgos y esto va en base a algo bien importante a lo esencial que es la movilidad si nosotros no tenemos movilidad vamos a disminuir el riesgo y en estas fechas yo siempre lo comentaba las siguientes dos semanas son las cruciales las siguientes dos semanas les puedo decir con con seguridad que actualmente el día hoy 7 de mayo el 8 el 9 el 10 el 11 son los días que se espera y lo estamos viviendo de mayor mayor este curva de de contagios entonces desafortunadamente se atreve el 10 de mayo entonces están tomando unas acciones por parte del municipio y y es una petición a la a la población los que si quieren a las mamás que no no las visiten que no les lleven serenatas que los comercios que no son esenciales las petinerías los flores las zapaterías los regalos ya habrá oportunidad ya habrá oportunidad de que le den su regalo a su mamá pero esa es la la petición esa es la propuesta existe una información a nivel nacional que el día 30 de mayo se va a valorar como como vamos a reactivar pero sin comprometerse el gobierno del estado junto con las universidades el gobierno del estado de la historia junto con las universidades las empresas los sindicatos la cúpula empresarial el día 15 van a valorar el comportamiento y van a ver si a partir del 17 en forma digamos este provisional y en forma poco a poco ir abriendo los comercios siempre y cuando hay un comportamiento como el que hemos tenido el estado de Jalisco y el municipio de Tepecilán como no los han tenido otros estados pero si esto en estos días cruciales se dispara los casos positivos entonces nos vamos a ir hasta el 30 de mayo de mayo muchas gracias agarre es tanto presidenta adelante conchita estoy abriendo y ahorita a las 7 y algo mandó Lucía Lorena estas imágenes que bueno ojalá y esto se haga viral con muchas cosas que no necesitamos que se hagan virales pero que en este momento esto si lo necesitamos hacer viral esto si necesitamos detenerlo esto necesitamos que la gente nos salga que bueno que este que bueno coincidimos este es este era mi punto esta era mi preocupación por todas las mujeres madres de familia y que bueno que se coincide y que todos podamos apoyarlo ojalá y cada uno de nosotros lo rendimos para que todo el mundo tenga un poquito de conciencia de lo que queremos hacer muchísimas gracias sí conchita decirte que este ya está en la página del gobierno este ya tiene todo el día de hoy circulando ya lo que nos resta a nosotros pues hacerlo también pues como tú dices a nuestras amistades familiares que circule más también ya anda este el el altavoz este mmm mmm boceando boceando fíjate nena nosotros somos los regidores y nosotros no lo teníamos ahorita a las 7 y algo nos está llegando yo creo que hay cosas que tenemos que difundir rápidamente para pararlo y que bueno pues gracias y que bueno ojalá y todos lo difundamos y tratemos ojalá hacerlo miren la fecha del día que pudiéramos celebrar a la madre yo creo que lo dejamos pendiente en la siguiente sesión porque todo va a depender del día 14 15 que nos dejen si nos van a dejar el día 17 empezar a abrir paulatinamente los comercios o nos van a decir que nos vamos hasta el 30 perdón nena el comunicado que manda el gobernador dice claramente no sé si no te lo llegó a ti dice claramente que no se abren los comercios nada hasta el 30 de mayo no conchis mira a mí me llegó otro que me mandó a mí me mandó a mí uno que van a revisar si va a los compartimentos como hasta ahorita a partir del día 17 podemos abrir pero si no ese es el federal hasta el día 30 nosotros estamos hasta el día 17 si se sigue comportando como hasta ahorita vamos entonces esperemos que sigamos así y poder abrir de verdad yo se los digo ojalá y de verdad podamos abrir el 17 pero si esto no se compone nos vamos con la federal hasta el día 30 adelante doctor este sigue comentar eso las fechas el federal es el día 30 y el gobierno lo va a valorar el día 15 y el otro punto que quería comentar en estos también están los pantones cerrados para que ya los pantones están de municipios están cerrados y hasta ya tienen varios días para que también se abstentan de ir a visitar desde el 24 de abril desde el 24 de abril se cerraron los pantones de acuerdo gracias no hay votación porque este fue informativo y nos vamos le solicito a la secretaria de lectura a varios dos si con su permiso esto es una solicitud de la facción independiente de parte de la ciudadana regidora María del Carmen Gallegos de la Mora sobre el asunto acerca de los eventos que se tienen programados en futuras fechas como sería certamen señorita Tepatitran 2020 y Bairi Nacida es Juan adelante señorita Tepatitran 2020 muchas gracias presidente bueno yo nada más preguntar en qué se basaron el comité de festividades para poner las fechas de estos eventos 5 de septiembre y 9 de octubre escuchando al doctor bueno confirmé lo que el médico de mi casa ustedes saben mi hijo es médico y pues todos los días está informándose así como nos dio ahorita la explicación tan clara el doctor Medina así también mi hijo nos tiene al día diciéndonos cómo va esta situación y cómo va evolucionando y qué tiempos va a tomar para que esto vuelva a la normalidad a la supuesta normalidad porque dice mi hijo que probablemente el virus no se erradique nunca totalmente pero bueno él habla de crear inmunidad pero eso lleva mucho tiempo entonces escuchando la explicación de mi hijo que es muy parecida a la que nos acaba de dar el doctor Medina pues a mí me ocupo la duda de que si en septiembre estaríamos listos para realizar este evento y en octubre el otro más masivo todavía sin correr riesgos porque es serio ahorita las cifras que nos acaba de mencionar el doctor Medina son realmente preocupantes y pues no sé por eso mi pregunta en qué se basaron tal vez en informes de alguna secretaría de salubridad no sé esa es mi pregunta si me permite presidenta adelante gracias buenas tardes compañeros este bueno carmelita comentarte nada más estas decisiones no se tomaron en el comité de feria realmente fue una pues una comisión que era la presidente municipal el encargado de la feria manuel su servidora en su momento alfredo el síndico estuvo en las primeras reuniones y los involucrados quienes son los involucrados expo ganadera palenque masivo certamen el señor específico que me preguntan como fue el certamen y como es el masivo ellos nos dijeron denos la oportunidad de hacerlo más adelante nosotros les dimos la oportunidad pero a sabiendas de algo les dijimos tal cual y pueden ver la rueda de prensa porque ahí se dijo en la rueda de prensa que fue creo que hace 15 días en donde se anunció la cancelación ya oficial de algunos eventos y donde se dio la fecha del certamen y del masivo ahí se les dijo a ellos ellos pusieron las fechas ellos nos pidieron poner esas fechas para su evento y ahí se les dijo a ellos que no depende de nosotros como ayuntamiento ni depende de ellos el que se realice este evento depende única y exclusivamente de la Secretaría de Salud si Secretaría de Salud nos autoriza hacer el evento se hace si no, no ellos estuvieron de acuerdo y decidieron seguir adelante los contratos no decían exactamente en temas de cancelación en temas de algún evento como el que estamos pasando entonces por eso se dejó abierto a que si ellos querían cambiar de fecha adelante pero se dejó bien específico siempre y cuando la Secretaría de Salud nos diera autorización entonces se dio una fecha porque ellos así lo pidieron pero no es seguro que se vaya a hacer ni el certamen ni el masivo ¿por qué? porque no sabemos qué va a pasar no sabemos si va a durar eso todo el año si vamos a brincar el año todavía con el problema a mí me queda claro y lo platicé con la Presidente que lo único que queremos nosotros es no exponer a la ciudadanía y si el tema ya está tranquilo y de repente llegamos con un evento masivo pues vamos a volver a aprender eso nos queda claro y nosotros somos los primeros en buscar el bienestar obviamente de los ciudadanos de Teja entonces sí decirte pues que aunque ellos hayan dado una fecha no es seguro que el evento se vaya a hacer y ellos lo saben y se les especificó desde un principio si tú decides avanzar todo va a depender de Secretaría de Salud a que un día antes te digan no se hace ellos estuvieron de acuerdo ya las consecuencias correrán por parte de ellos es cuanto muchísimas gracias Miriam pues qué bueno que lo hicieron de esta manera porque pues sí así se está actuando con cautela con mucha precaución porque pues estamos hablando nada menos que de salud y de vida entonces qué bueno qué bueno que lo que lo propusieron de esta manera de que pongan una fecha pero si se puede se realiza y si no se puede nos adaptamos nos acatamos a lo que mande la Secretaría de Salud me quedó contestada a mi duda muchas gracias Miriam te lo agradezco de nada Carmelita gracias buenas tardes bueno entonces una vez la pregunta o la duda que se tenía pasamos al varios tres solicito a la Secretaría de Lectura a varios tres sí con su permiso presidente esta es una solicitud de la fracción del Partido de Decisión Nacional por parte del ciudadano regidor Rigoberto González Gutiérrez en el cual solicita se les informe acerca del seguimiento dado al tema de los préstamos a empleados del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco adelante síndico creo que usted traía ese sí adelante chacho muchas gracias sí efectivamente es simplemente darle seguimiento al acuerdo 659 respecto a los préstamos de los ex empleados municipales a ver qué qué noticias nos tiene Chava respecto a este tema por favor adelante Chava gracias gracias compañeros miren al respecto les comento que tengo ya alguna información preliminar ya me reuní con el tesorero hay aproximadamente un promedio de 32 cuentas pendientes las cuales oscilan desde los 200 pesos hasta una muy grande que se mencionó la sesión pasada hay algunos nombres que no quisiera ahorita ventilarlos hasta no tener con el tesorero bien depurada esta lista porque hay algunos casos medios extraños en el sentido de que algunas personas comentan ya se buscaron algunas de estos deudores comentan que sí se abonó por ahí encontramos uno que sí estaba el descuento hecho no estaba manejado entonces estamos depurando esta lista la cual yo creo que lo más conveniente es presentar la comisión de administración o la de hacienda para que ustedes vean los avances por respecto a la deuda grande de la persona que se comentó en la sesión pasada ya platicamos con él ya se acercó el día de hoy de hecho estuvo aquí en la mañana hoy redefinimos su situación había por ahí algunos ajustes que hacer de hecho nos dejó 70 mil pesos el día de hoy se recuperaron hoy 70 mil de esa deuda este su saldo ahorita actual es de 127 mil pesos fue lo que quedó pero sí me gustaría que junto con el tesorero se les presentaran los números reales porque hay algunas cuentas que hay que depurar hay gente que aparece aquí y no tengo registros de que sea empleado del ayuntamiento entonces lo estamos buscando en la estepa son gente de 1992 del 93 del 96 del 98 o sea hay de muchas administraciones pasadas 2002 2007 2009 entonces este queremos presentarles ya el resumen depurado pero ya prácticamente ayer ayer cerramos números y ya nada más falta el rastreo de algunas personas el rastreo para ver de dónde son de por qué aparecen en nuestros en nuestras contabilidades si son de alguna dependencia ya sea del DIF o sea de Aztepa y que haya salido a través de aquí del ayuntamiento el prestado sobre todo con las cuentas viejas las más actuales de alguna manera están bien entendibles quienes fueron y demás pero las cuentas viejitas esas que les hablo del 92 al 2007 es un poquito difícil la rastreabilidad de algunos casos ya tenemos motivos por los cuales son algunos adeudos algunos pagarés que están ahí firmados y en concreto yo creo que espero la siguiente sesión que haya de administración digo de 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 Hacienda poderles presentar esto para y a lo mejor el plan o las acciones que hasta ese momento ya se hayan tomado por lo que a la deuda grande que es la más significativa pues ya se redujo en consideración quedamos en un acuerdo aquí obviamente si ese acuerdo no se cumple pues procederá el tema jurídico del que hablábamos la sesión pasada pero pues todo de muy buena voluntad y con muy buena disposición de la persona aquí estuvo y y se se atendió al asunto entonces en breve en la próxima sesión de administración podremos presentarle ya la lista depurada porque incluso hay que hablar con algunas de estas personas para ver esas adeudas ¿de acuerdo? Adelante Carmelita Gracias presidente Oiga Chava pues qué bueno qué bueno que se le está dando seguimiento a estas cosas que no se dejen en el olvido y y que se empiecen a hacer las cosas bien eso me da mucho gusto yo me imagino que lo que dejó esta persona el día de hoy 70 mil pesos me imagino que tiene que haber una constancia un recibo para que se le vaya dando seguimiento este o sea no sé si en tesorería o en su departamento como jurídico o sea que se le dé seguimiento con documentación que no lo dejemos a la memoria le comento aquí tengo los recibos de los depósitos con la cuenta del municipio aquí están los depósitos y nosotros les firmamos de recibido en abono de estos depósitos entonces si se está dejando constancia del manejo de la liquidación de la cuenta ¿de acuerdo? Chava una pregunta en el caso de la cuenta más grande del exílico que fue de 300 mil el préstamo para que no me no me cuadran las cuentas fue de 300 la vez pasada comenté que solamente había hecho un depósito de 50 lo que nos arroja un saldo de 250 dices que dejó hoy 70 por lo que entonces el saldo sería de 180 no de 122 mil o algo así mencionaste si lo que pasa que traía un documento en el que constaba que ya había un abono de 100 mil pesos o sea de dos abonos de 50 mil eso lo vimos con el tesorero y por eso les comento que quiero presentarles toda esta información ya depurada junto con el tesorero para poder explicar caso por caso cuál es la situación que va a proceder porque en algunos casos vamos a tener que solicitar a ustedes que se cancelen las cuentas por ser inlocalizables o lo que sea entonces vamos a tener que partir cuáles cuentas sugerimos que queden ya canceladas para depurar nuestros saldos de deudores y cuáles cuentas se van a estar recuperando y bajo qué mecanismos se van a recuperar eso es lo que queremos presentar ok muy bien muy bien chava gracias para servirles no se oye no sé si alguien tenga algún otro a ver gustavo ah ok conchita adelante conchita digo que ya no ya hablaron mucho no te apures nada más una pregunta este ese recibo no quiero nombres aquí al aire nada más quiero saber ese recibo está firmado por alguien tendrá que tenerse a esa persona porque no se abonó ese dinero y contra esa persona porque entonces ese dinero le falta falta para el ayuntamiento y dos el arreglo fue va a pagar intereses de aquí en adelante porque esto terminó hace más de año y medio que ya tenemos nosotros aquí entonces se van a pagar intereses o va a seguir la deuda así como de cuates seguiendo debiendo y a mi a mi forma de pago esa es una pregunta para el síndico cómo hizo su negociación o usted lo va a hacer y usted va a requerir a quien tenga que requerir con todo gusto le contesto regidora partiendo de la buena voluntad de la persona en apersonarse desde el momento en que se le llamó no tuvimos que andarle buscando él solicitó una un tiempo terminal de un mes para poder liquidar todo el adeudo y yo le dije vámonos yendo a dos meses por cualquier cosa que se te atrase con esto con la consolidación del negocio que estás esperando entonces quedamos en un acuerdo de 60 días a partir del día de hoy entonces ese es el término a partir de ese término jurídicamente es cuando procede el cobro de de interés este fue el acuerdo con el que quedamos con esta persona y en efecto de lo que comenta trae documentos bastante bueno ya se los comentaré porque incluso trae solicitudes de transparencia firmadas por la entonces titular en la que le da fe de su adeudo y eso es válido ya busqué los archivos existe ese comunicado existe esa respuesta este y está dada por la unidad de transparencia entonces creo que es válido hacerle vaya en su momento presentaremos el resumen de la situación de manera particular ok gracias este también nada más el informativo así es presidenta entonces no habiendo más asuntos que tratar será por terminada la presente sesión siendo las 20 horas con 12 minutos del día 7 de mayo del 2020 recordándole a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 21 de mayo del año 2020 a las 17 horas de manera virtual muchísimas gracias y buenas noches gracias a todos